Ah, vale, esto. Bueno, creo que esto se va a grabar, creo que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Creo que ya lo hayas hablado con ellas, ¿no, Estefania? Vale. Bueno, eso, que les mando un correo, Estefania, que les escribí yo, ¿vale? Un poquito porque me, pues nada, pues para, como una primera presentación, ponerles en contexto, ¿vale? Y les pasé, pues, los colectivos de los que yo formo parte, que ahí pueden bichear para conocer un poquito más el trabajo que hago y comentarles, bueno, que tengo, pues llevo más de 20 años trabajando en el ámbito digital. Estuve nueve años trabajando en Bolivia como coordinador de comunicación de un espacio cultural autogestionado, con mucha relación con la comunicación comunitaria, tanto del país como del continente. Tuve también la oportunidad de viajar a Centroamérica, tanto Guatemala como el Salvador, ya estuve en una ocasión con el centro, Honduras también, conocer las realidades de esos lugares y también conocer un poco la realidad de la comunicación en el aspecto digital, en el aspecto activista, comunitario. Y, bueno, pues para entender un poco que conozca ese contexto. Yo ahora mismo me encuentro en Madrid, España. Vamos a tener estas dos sesiones, que es un poco, pues, cómo funciona el taller, los objetivos que tiene. Dos sesiones virtuales, hoy y mañana, que aunque yo me dedico al digital, es la primera vez que doy un curso a tanta gente en digital. Normalmente me encuentro con la gente porque en realidad es lo que me gusta y lo que creo que se debe hacer. Y la semana que viene nos vamos a conocer en persona. Pero, de todos modos, me viene muy bien. Cuando me propuso Estefania y el centro este formato de taller, a mí me encantó porque creo que viene muy bien como para calentar, ¿no? Además, hoy lunes y martes van a tener toda la semana un poco para investigar y para pensar y para ver, que es lo que yo espero un poco dejarles, ¿no? Objetivos del taller, lo que yo busco, ¿no? Y lo que creo que podemos buscar todos y todas. Aprender lo primero de todo. Y para aprender hay que preguntar y hay que cuestionarse. De nuevo, en cualquier momento, por favor, interrumpirme. Que esto, que parezca una charla que estuviésemos presentes, ¿no? Que alguien levanta la mano o hace un... ¿no? Aquí hay que hacerlo un poco más con algún clic o algo, pero hacerlo, ¿vale? O sea, que vinimos a aprender, a compartir. Obviamente, lo que... Somos más ricos, tanto en cuanto más compartimos. Y sobre todo cuando se trata del conocimiento. Si sabemos un truco, si sabemos una herramienta más, ¿no? Vamos a hacer algo, si se dan cuenta, cuando aprendemos historia, por ejemplo, ¿no? Historia del arte, es como nunca dices. Bueno, sí, aquellas reuniones que había en el Renacimiento para decir qué pinceles usaba cada uno, ¿no? No entendemos eso, ¿no? Muchas veces, con los artistas contemporáneos, no vemos reuniones para decir, oye, pero ¿cómo haces tú el códec del vídeo para que se vea bien o por qué plataforma, ¿no? Y en realidad es súper importante también ese tipo de cosas, ¿no? Es de lo que va este taller, herramientas digitales, ¿no? Sin tampoco zambullirnos en un colonialismo digital que vendría a ser, que nos va a solucionar totalmente la vida, las herramientas digitales y las grandes marcas y empresas, ni mucho menos. Pero sí saber cómo hace el otro qué cosa. Y cuando logramos aprender eso, pues la verdad que viene muy bien. Experimentar. Hay que probar, hay que errar, hay que equivocarse y la verdad que es muy agotador. Yo la verdad que he tenido la suerte de encontrarme con muchas personas a lo largo de mi carrera, frikis como yo, totalmente nerds, que nos gusta mucho probar todo tipo de herramientas, ¿no? Y es sentarse y es cuestionarla y es ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Veremos ahora más en detalle cuestiones de paradigmas de creación de estas herramientas, ¿no? Cuando son de código abierto, cuando no son de código abierto, qué significa eso, ¿no? Y para experimentar necesitamos pues esa libertad, necesitamos esa... y también ese contexto, ¿no? Y es un poco el objetivo que yo tengo en el taller, que creemos un espacio pues muy interesante de experimentación. Les comentábamos en el correo que pues en un principio pensábamos en unas 10 personas, pero bueno, ha tenido mucho éxito, lo cual a mí me ha llenado de satisfacción. Pero claro, vamos a ser unas 30 personas, lo cual es un gran reto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo logramos hacer que sea una experimentación muy compartida. Que en este caso tienen que pensar que pues yo soy el tallerista en este caso, pero voy a dinamizar y a lo mejor hay muchas cosas que yo no voy a ser el que más sepa. He leído todos sus perfiles y bueno, yo creo que obviamente voy a aprender mucho de ustedes porque bueno, tienen perfiles buenísimos y deben usar herramientas que yo debo desconocer totalmente, ¿no? Y los dos últimos, bueno, este último, el penúltimo, adiarse, que es muy importante y de hecho me llamó la atención, tengo aquí, fue Diana Florencia, que está, no sé si está presente ahora, pero creo que fue la única que lo mencionó en la ficha y creo que es súper importante. No sé si, bueno, no lo saben, pero en realidad las confluencias que se dan entre todos ustedes son tremendas porque hay muchas personas, por ejemplo, del área de bibliotecas, de libros, de fomentar lectura, de arte escénico, de música, de comunicación comunitaria, de temas de feminismo, de género y realmente ahí es clave que estos espacios además sirvan para fortalecer esas alianzas, ¿no? Entiendo, no conozco en profundidad a El Salvador, pero puedo imaginarme que es un contexto ya geográficamente pequeño donde además el trabajo en gestión cultural no debe ser algo que sea masivo ni que sea ni siquiera como una carrera en la que nos podamos desarrollar de una forma solvente, ¿no? Entonces, en ese sentido, generar alianzas donde nos apoyamos unas con otras es maravilloso, ¿no? Y el último, que se lo he robado también como palabra, pero que conocía, pero me gustó mucho que saliese en las postulaciones a Catherine Villalobos de acuerparse, ¿no? Que decía ella que quiere acuerparse con las herramientas y me parece maravilloso y creo que eso es algo también muy importante que al mismo tiempo, bueno, que estemos presentes, que las conocemos, que profundicemos tampoco es que yo sea un experto de ese concepto pero creo que es muy importante también, de alguna forma, que estas herramientas veamos cómo nos afectan, cómo las sentimos, cómo las vivimos y cómo podemos hacer de ellas algo que forma parte de nuestro cotidiano, ¿no? Pero bueno, yo creo que de esto hablaremos más durante el taller Entonces, vamos a ver a nivel metodológico, ¿vale? Para ordenarnos qué herramientas vamos a usar para comunicarnos Bueno, ya tienen mi correo, que una persona, de hecho, ya ha usado muy bien para decirme, oye, llego un poquito tarde, perfecto Durante esta semana me pueden escribir a ese correo que a mí me va muy bien, esa comunicación por ahí, ¿vale? Mejor que chat de momento y esas cosas Y además vamos a usar Miro que no sé si alguna persona ya la conoce les decía en el correo que si se pueden abrir una cuenta, pues fabuloso, ¿vale? Porque la segunda parte de la presentación de hoy la vamos a hacer a través de esta herramienta, ¿vale? Que a mí me gusta mucho Ahora mismo, por ejemplo, para hacer esta presentación estoy usando una que se llama Obsidian que ya les mostraré, ¿vale? Igualmente ahora hablo en la presentación sobre ella Entonces, en Miro está muy bien que se abran una cuenta Vamos, se van a abrir cuentas en un montón de lugares También eso les digo, ¿vale? A lo mejor alguien me... Por ejemplo, una cosa que no he previsto Mira, el tema de los passwords Y a lo mejor es una cosa que les interesa mucho Oye, ¿cómo podemos guardar nuestros passwords de forma segura y tal? Porque es muy importante eso, ¿vale? Eso, de hecho, es un poco tiquismiquis Cuando vengan al taller, por favor, acuérdense de sus contraseñas y sus accesos Que luego es muy importante, ¿vale? Para saber en plan de Oye, y si no, bueno, siempre se puede hacerlo de recuperar contraseña, ¿de acuerdo? Y además, el Divan Que es el Divan Es un foro basado en la tecnología de discurs ¿Vale? Que ya la veremos también, para que sepan Pero bueno, la vamos a ver usándola Y es una... Bueno, en sí el Divan es una metodología que desde el Club Manhattan Que es uno de los colectivos en los que participo Trabajamos con los colectivos Viene muy bien Eso les podré contar más en detalle cuando lo veamos presencialmente ¿Qué hemos hecho en este Divan? Hemos creado una categoría de herramientas digitales No hemos subcategorizado todavía Porque queremos dejarlo como muy abierto A ver qué ocurre A ver un poco también Cómo se trabaja desde ahí Para que desde ya Nos puedan hacer Las preguntas que quieran Es un foro Entonces pueden decir Oye, estoy en un proyecto aquí De DJ viendo Y queremos hacer una videoinstalación Y no... ¿Qué software conoces? Porque ya no es solamente Que yo pueda responder O a lo mejor algún compañero de Nodo Común O de Club Manhattan Sino la cantidad de gente también Que durante estos más de 20 años Que llevo trabajando En gestión cultural Yo puedo llamar Para, de nuevo Generar nuevas alianzas Y nuevas colaboraciones ¿Vale? Entonces hemos visto un poco Que estas dos herramientas Miro va a ser más para trabajar Digamos, como para ordenar ideas Pero que el foro Viene muy bien también Porque además No va a ser momentáneo No va a ser que Oye, tenemos el taller Y ya está Chao, ¿no? Sino que también, bueno De alguna forma Nos vamos a conocer Y a futuro Esto va a estar abierto Es nuestra intención Que no solamente sea De herramientas digitales Tenemos dentro de dos meses Otro taller Sobre comunicación digital radical Que hemos llamado Donde vamos a explicar La historia de internet Y de hecho Ustedes ya Van a ser las primeras personas Que forman parte Bueno, no son las primeras Hay más gente antes Pero Pero de esta onda De esta onda un poco De talleres Que estamos empezando A plantear ¿Vale? Entonces, bueno Ahí les invito igualmente A que puedan plantear Sus preguntas ¿Vale? Bueno Nos metemos en materia Entonces Y para pensar Las herramientas digitales A mí me gusta verlo Entenderlas desde Una serie de transversales ¿Vale? Y esas transversales Tienen que ver Con la soberanía No esperen en mí Recibir a lo mejor Como mensajes muy La tecnología nos va a salvar O la tecnología ¿No? Como que hay que afiliarse A un tipo de empresa O de Sino más bien Como que hay que Exigirle a la tecnología Hay que pensar la tecnología Hay que criticar la tecnología Y hay que ver Y hay que entender también Para la naturaleza De nuestros proyectos Y de nuestra vida ¿Qué le pedimos A esa tecnología Que sea? Que haga Y que tenga Que haga por supuesto Porque una herramienta El fin que tiene Es eso Es la practicidad ¿No? Nos sirve para hacer algo Pero también Esa tecnología Es algo Esa tecnología Por ejemplo Necesitamos plantear Esa soberanía tecnológica Dice ahí Software y cultura libre Cuando se crea Una herramienta Tecnológica Está hecha de código Y nos pueden permitir Poder ver De qué está hecho el código O no ver De qué está hecho el código Eso implica Que estaremos usando Siempre algo Que es decidido Por unas personas Con las que yo no puedo Hablar y dialogar Para generar Por ejemplo Un cambio Y a lo mejor Pues siempre ponía antes Este es el mismo ejemplo Hace muchísimo Que no lo uso Pero Facebook Por ejemplo Nos dijo Lo que es tener un amigo Y había una forma De tener un amigo ¿No? Ya eres amigo Cuando por ejemplo Podríamos decir Pues no No queremos esto Y veo Espérate que veo aquí Un 3 Que a lo mejor Es el chat Perdonad que no lo tengo abierto Ah vale Bueno Que se están presentando Vale Si te pido Estef Si alguien comenta Por el chat Estef Me dices ¿Vale? Me paras tú En audio Si eso Entonces decía El software Libre ¿No? Claro Si podemos ver Cómo está hecho Y podemos modificarlo Podemos Conseguir O Encontrar gente Que por ejemplo Sabe De código Para que pueda hacer Los cambios Que son necesarios Para mi proyecto ¿No? Para lo que yo hago Lo mismo Con la cultura libre Tiene que ver Con la forma En que vamos a Difundir Y compartir El producto Que nos va a dar Esa herramienta ¿No? Que nos va a permitir Compartirlo Que la gente Lo descargue Estudiarlo En profundidad ¿No? Como si dices Bueno Porque quiero leer Este libro Bueno Pero solamente Puedo leer Las dos primeras páginas ¿No? Ahora por ejemplo Aquí Bueno No sé si les dije Yo estoy ahora mismo En Madrid En España Pues aquí Si tú Quieres un libro De una biblioteca pública Que está en préstamo El préstamo Es limitado Tienes un libro Un libro físico Si yo tengo un libro físico Tú no tienes el libro físico Pero si yo tengo un libro digital Y te hago una copia Los dos tenemos un libro digital ¿No? Obviamente Luego hay otro tema Sobre el tema De los derechos patrimoniales Que si están interesadas Podríamos indagar Más adelante De cómo Cómo se gestiona La parte De la solvencia económica De los recursos económicos Pero en este caso Es el Cómo Compartimos eso De qué forma Yo puedo hacer Eso Con lo que yo hago ¿No? Por ejemplo Vemos Cuando usamos Determinadas plataformas Y más ahora ¿No? Hay mucho X-Twitter ¿No? Y bueno Que sigue siendo Mazonos Twitter Y muchas otras Que nos dicen Oye Las fotos que tienes aquí Las fotos que tienes En esta plataforma Las vamos a usar Para lo que queramos ¿No? Ahora por ejemplo Bueno Con el tema Inteligencia artificial Que no es algo En lo que yo esté Muy interesado Podríamos Igual Ya veremos por qué Pero bueno De repente Es como Los creadores visuales Las creadoras visuales Dicen Oye Pero bueno ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Dónde residen mis derechos? ¿No? Entonces de repente Perdemos nuestra soberanía Tecnológica Fija justamente Porque les damos O nos quitan Esa posibilidad ¿No? El tema del archivo ¿Dónde guardo? ¿Dónde documento? ¿Cómo sé yo Que esa información Va a mantenerse? ¿No? Cuando decido Una herramienta Para mi proyecto Cuando decido Dónde guardar fotos Por ejemplo Les comentaba Yo trabajaba En un espacio cultural O esto también Les ha pasado En el Centro Cultural De España A lo mejor A muchas de ustedes Flickr por ejemplo Antes permitía Guardar un terabyte Creo que era Una pasada Un día deciden No Que lo siento Que no Que hemos cambiado Ahora lo está haciendo Google también lo ha hecho Amazon también lo ha hecho No tenemos soberanía Cuando la soberanía La tienen Las empresas privadas ¿No? Entonces en ese caso Es como Oye Tienes que empezar A borrar fotos Fue una hecatombe Para innumerables Centros culturales Que tenían su registro Audiovisual ahí Y si no tenemos archivo No tenemos historia Si no tenemos historia No hay posibilidad De aprender Sin gestión documental No hay gestión Del conocimiento Entonces Si mis herramientas Digitales No me permiten Hacer una gestión Documental En la que yo tenga Esa soberanía tecnológica No hay posibilidad De que yo deje Un legado De que yo deje Ya no un legado Para la posteridad Y hacerme famoso Sino un legado vivo En el que personas Puedan engancharse de él Empezar a nutrirse de él Como un afluente ¿No? Un afluente Un río Donde nos bañamos Todas Todos Todes Para aprender Y para compartir Entonces Es importante Pensar Donde hacemos el archivo La seguridad Y la privacidad ¿Dónde residen mis datos? ¿Qué se hace con ellos? ¿No? Mencionaba antes un poco Bueno Pero ¿Para qué se van a usar mis fotos? ¿Qué se está nutriendo con esto? ¿No? ¿Qué otras tecnologías se hacen? Es muy importante Que sepamos Quién está detrás Por ejemplo De la gestión De una plataforma De un servidor ¿Dónde residen mis datos? ¿En qué país? Incluso a nivel Legal Dependemos Del país Donde reside el servidor Donde yo estoy trabajando En esa página ¿No? O sea Si yo por ejemplo Estoy en una página web Hospedada en Estados Unidos Dependo de la legislación De Estados Unidos De España igual Hace poco Bueno Llevamos muchos años Aquí en España Por ejemplo Que se quiere constantemente Legislar la piratía Pero de una forma Muy brusca Muy tosca Muy torpe Además Es casi como matar internet Porque penalizar Quien tenga un enlace A una página Que tenga un enlace Que te descargues algo Eso quiere decir Que de repente Tienen que meterse En todos los servidores Eliminar esa privacidad Esa posibilidad También de anonimato Bueno Es un tema complejo Pero que debemos tener en cuenta Sobre todo Cuando hacemos también Activismo Porque ya no solamente Gestión cultural Como decir Bueno Para A lo mejor Gestión escénica U otras cosas Sino también Por decir Oye Activismo Por ejemplo Pues por ejemplo He visto que sois Bastantes personas Que sois activistas En temas de género Pues es súper importante Ahora vamos a ver también Por qué Eso es muy importante Luego la federación La federación significa Que nuestras herramientas Puedan dialogar entre sí Aunque no estén En el mismo dominio En el mismo nombre Si pensamos por ejemplo Y este es un ejemplo Muy sencillo Si yo tengo un correo Gmail Y ustedes uno de Hotmail Y yo les escribo un correo Lo van a recibir Y ustedes me pueden responder Y van a decirme Claro por supuesto Es un correo Yo te escribo Porque es un correo Y por qué no podemos hacer eso Con el resto de herramientas Porque no funcionan Con estas más conocidas Por ejemplo Me escribo De Instagram a Twitter O de Pinterest A Miro Porque son protocolos Son idiomas Son formas de trabajo De estas herramientas Que no buscan dialogar entre ellas Lo que buscan es Cooptar la atención Cooptar tu rendimiento Justamente de poder trabajar Y de poder hacer Para tenerte Tenerte ahí Pagando una membresía Que puede estar En algunos casos Puede estar muy bien Yo pago Un montón de membresías Por herramientas Que me son utilísimas Pero Si lo pensamos Desde un punto de vista Sostenible Y sostenible No económicamente Sostenible Y decir Bueno Es que a ver Mi proyecto no es Para ahora Mi proyecto Yo creo que Quiero que crezca Es mi vida Al federar Conseguimos dialogar Sin necesidad De ser únicos Y exclusivos No sé si conocen Por ejemplo Pues Mastodon O PixelFed O Genius Social Son herramientas Que podremos ver Más adelante Que hacen eso Precisamente Yo estoy en mi nodo Seguro Donde está gestionada De una forma muy específica Y luego puedo dialogar Con otros O puedo no dialogar Con otros Pero no estamos Todos en el mismo lugar Donde además Esto permite La gestión Por ejemplo El discurso de odio De las fake news De muchas cosas Se genera de una forma Mucho más fácil Va más allá De la democracia Realmente internet Nunca O sea A la democracia Se le queda corta A internet En internet No decidimos cosas A mano alzada O votando Digamos Decidimos las cosas Por otra Por otra Otra serie De sistemas políticos Que sería más La adocracia Que viene a ser Como que cualquiera Es capaz de Plantear Aquello que quiere hacer Pero incapaz De impedir Que otro lo haga Y eso es precioso Y la federación Va un poco por ahí Mama Justamente De esa visión De creación digital Que nos permite Construir Con esa mayor soberanía Esta es esa primera Transversal Súper importante Para Cuestionarnos Y plantearnos Que queremos desde ahí La comunicativa Aquí hay un autor Que a mí me encanta Que es Omar Rincón Colombiano Que habla mucho De sanidad comunicativa Bueno y hay más Yo creo que Este Bueno El concepto Que tampoco soy yo Muy fan Luego de Como crear Conceptos y demás Pero Que es en Latinoamérica Justamente donde más Se ha trabajado Esto que viene De Como de la De la comunicación Comunitaria también Y de Bueno Desde Freire Hasta Los más nuevos Y tiene que ver con De qué forma Las herramientas Nos permiten Hablar con nuestras voces Con nuestros registros Con nuestra cadencia Nuestros tiempos Es importantísimo Si una herramienta Nos limita Para poder expresarnos Como Como lo hacemos Y como queremos Como comunidad Estamos cediendo Una soberanía comunicativa Que es fundamental O sea que Para mí Como comunicador social De hecho Creo que La comunicación Va más allá De un estudio Simplemente de mercado Sino que tiene que ver También con Cómo Podemos construir Ese ser Y ese estar En la sociedad Y en la vida Para relacionarnos Con los demás Y relacionarnos Entre Entre todas Entonces Esta lista Es fundamental Esta transversal Lo mismo con los formatos O sea ¿Qué formato Quiero yo usar? ¿No? Como ahora No, no, no Puedes hacer un formato De texto largo Porque Un podcast De cinco horas Porque ¿Qué pasa Con las tradiciones orales? ¿No? Le decía ¿Qué pasa? Por ejemplo Trabajado en proyectos Preciosos En Ecuador Con un tema Que se llama Vientos alisios El proyecto Y era juntar Los saberes De gente de medicina De hospital Estándar No sé cómo decirlo Ahora mismo La común Digamos Y la medicina Ancestral ¿No? Entonces Juntamos ahí Unas Unas charlas ¿No? Entre La forma En que Cada una De esas personas También La página Se llama Vientosalisios Punto net Por cierto Si alguien Quiere Chusmear Mientras que Hablo La forma En la que Hablaban En la que En la que Expresaban En la que Decían Por ejemplo Ocelia Se llamaba Esta mujer De la amazonía Maravillosa Claro Nosotras Sabemos Que sabemos Algo Pero no podemos No podemos Demostrar Que sabemos Ese algo No nos Respetan Por ser De donde Somos Y hablar Como hablamos Entonces Estamos invirtiendo En que nuestros jóvenes Vayan a la universidad Para que al tener un título Ya puedan saber Por qué Esas plantas Que nosotros sabemos Que curan Curan Entonces ahí hay un tema Sobre Bueno hay muchas soberanías Las que se trabajan ahí Pero hay un tema Que tiene que ver Con ese formato En el cómo contamos las cosas Cómo construimos Lo que hacemos Y la narrativa Que es importantísima Debemos cuestionar Las herramientas Que estamos usando Si nos están permitiendo Hacerlo así Y de hecho Bueno Lo que decía de nuevo Si hacemos un podcast De cinco horas Es que Puede ser Fabulosamente bien Y tendremos que encontrar Una plataforma Que nos permita Archivar eso De la forma adecuada Porque al público Al que le vamos a hablar Lo hace muy bien ¿No? O sea lo hace muy bien Lo recibe muy bien Lo necesita así Son los tiempos Que se manejan Para poder explicarse ¿No? Seguimos a la vida ambiental Bueno Esta es que es fundamental Ahora mismo No podemos Nada Sin esto O sea os hablo de hecho Desde una ciudad En la que ayer Bueno Inundaciones Unas ¿No? O sea En todo el mundo Estamos viendo Que se está Que es gravísimo Que no hay Que no hay marcha atrás O sea que Tenemos que ver Cómo hacemos Con la cuestión Muy ambiental También juegan Un rol importantísimo En esto Los recursos Directos De materias primas Que consume El hecho De que podemos Estar haciendo Esta videoconferencia Son Existen Ahora mismo Estamos contaminando Por estar haciendo Esta videoconferencia Hay un servidor Que está siendo Enfriado Probablemente Con Energía Contaminante No ¿Cómo se dice esto? Obviamente Todas son contaminantes Pero No ecológica ¿No? Que no se Vamos Que viene del carbón Que viene de Combustibles fósiles ¿No? Entonces Aquí por ejemplo A lo mejor No es que tengamos Que ir cumpliendo Todas las soberanías Cuidado No es de la ansiedad Son Las Transversales Que yo creo Que son fundamentales Para pensar ¿No? Hay algunas Que por ejemplo En mi proyecto Es clave Esto he visto Que por ejemplo Hay un proyecto Muy bonito De hierbas medicinales Sara Sánchez Difusión de cultivo De hierbas Me parece precioso Pues que bonito sería Que dijese Pues que sepáis Que cuando entráis En mi plataforma No estáis Contaminando Hay páginas Estaba buscando Preparando el taller Buscaba una Y ese problema Muchas veces El mal de archivo Que tengo No la guardé En su momento Y se me ha ido Pero hay páginas Ahora mismo Que dicen Que sepas Que acabas de contaminar Muy poquito O hay por ejemplo Hay empresas De servidores Que te ofrecen Que los meten Bajo tierra En Islandia En Suecia Y los meten En montañas Para que los enfríe Simplemente Pues la El propio aire Que entra en la montaña Entonces te lo comunican Te dicen Pues mira Has gastado muy poco O has contaminado Tal Lo mismo con los recursos ¿Cuánto necesito Para hacer qué? Ahí debemos pensar También eso ¿Cuántos equipos tengo? ¿De dónde vienen Esos equipos? El hardware Lo duro Lo que toco Mi computadora Mi Todo La página web En la que me meto Vamos relacionando Este tema de ecología Y recursos Van de la mano Y por último Y no menos importante La soberanía sociopolítica ¿Vale? Obviamente Bueno Esto es Como yo Como soy el tallerista Aquí Bueno Pues esta es la forma En que yo lo planteo Aquí me encantaría Bueno Que ya me lo desmonten Y que discutamos más Y a lo mejor salen más cosas En este caso Bueno A mí me parece Súper importante He puesto Cuatro conceptos Yo creo que podrían ser 50 más Segurísimo ¿Vale? Pero me parece muy importante A nivel De feminismo ¿No? Cómo Las herramientas La forma en que las usamos También Construyen una sociedad Que Que se Dirige A Crear bienestar Y no a destruir ¿No? O sea Hay por supuesto Conciliación entre géneros Sexos Y Y muchas más cosas ¿No? Que está unido Obviamente Idealmente Que una tecnología Sea antipatriarcal Descolonizadora Importantísimo Si voy a desarrollar Una tecnología ¿Dónde va a ser usada? ¿De qué forma Tengo yo en cuenta Las personas Que la van a usar? ¿Y cómo se involucran En el proceso? Todas las Las transversales Están Íntimamente ligadas ¿No? Ahí Sin Software libre No podemos tener Una tecnología Descolonizadora ¿No? Sin un archivo Documental Abierto No podemos Plantear Por ejemplo Una lógica Antirracista Yo aquí por ejemplo En Madrid Trabajo mucho Con colectivos De procesos migratorios Y bueno Es muy interesante ¿No? O sea Cómo Cómo intentamos trabajar No solamente Estas perspectivas De ponerlas Y visibilizarlas Y plantearlas Sino cómo Nuestras tecnologías Puedan caminar Por ahí ¿No? O sea Obviamente Por ejemplo Yo Bueno Claro Vamos Hombre De blanco Hetero De occidente Vamos Los cinco ases O todos los ases Tengo en mi manga ¿No? De qué forma Intento ¿No? Como compartir En estos espacios Y ir creando Ir haciendo que eso Pueda ir caminando ¿No? Pueda ir avanzando Lo más posible ¿No? Cediendo espacios Y cediendo obviamente Muchas cosas ¿No? En este caso es Bueno Ocupo el espacio Para detonar Estas conversaciones Y ojalá Lleven a que Hay unos planteamientos En espacios Donde a lo mejor Antes no ha habido ¿No? Por eso decía Al principio Vamos Yo encantado O sea Un espacio Como el Centro Cultural De España Que invite A estas reflexiones A mí me parece Pues muy bien ¿No? Un camino muy interesante Entonces Tenemos Estas cuatro Sobería tecnológica Comunicativa Medioambiental Y sociopolítica Desde las cuales Podemos empezar Ahora mismo No sé si Estoy haciéndolo bien Mientras que hablo Porque como no les veo Ni siquiera las caras No veo a lo mejor Cómo van Pero Pero que son Ámbitos desde los cuales Nos cambia completamente La forma de entender La tecnología O sea Si esperaban en plan De uy no Vamos a tocar botones Y tal Sí, sí Los vamos a tocar Pero preguntándonos Estas cosas ¿Vale? Por eso yo quería Empezar con esto Quería empezar aquí Planteando Desde dónde parto yo Y desde dónde parte La forma En la que En la que entiendo El trabajo ¿Vale? Esto Debemos cuestionar Constante la tecnología Bueno Si alguien tiene Porfa De nuevo Si quiere alguien Preguntar O parar O decir algo Adelante ¿Vale? Yo sigo hablando Pero por favor No sé si se puede Levantar la mano O directamente Hablen ¿Vale? O por el chat Pueden levantar la mano Ponerlo en el chat Cualquier cosa Está permitida Súper Vale Pues esto Debemos cuestionar Constantemente la tecnología ¿Quién la ha hecho? Las cosas no están ahí No caen del cielo No es ¿Sabes? ¿Pero quién Quién lleva ¿Quién lleva a mi servidor? O sea ¿Quién ¿Dónde está hospedado? ¿Quién ¿Cómo se llama esa persona? ¿A qué se dedica? O sea ¿Qué intereses tiene? ¿Con qué intención? Hay una intención La intención puede ser Como decir No gratis Facebook tuvo ese lema Durante muchísimo tiempo Free forever Gratis Para siempre Y bueno No es gratis Habrán escuchado alguna vez Pues esa frase De Si la herramienta es gratis Es que el producto eres tú Es algo así Ahora no sé si la estoy diciendo bien o no Pero se me entiende Que al final Van a estar recamados tus datos Entonces como Oye Pero espérate un momento ¿Cómo la podemos cuestionar? Le podríamos preguntar Todo lo anterior Oye Pero tienes Este código abierto Oye ¿Y dónde? ¿Y cuánta tecnologías? ¿Cuánta CO2 emites? ¿Y cuánto da? ¿No? Oye ¿Y cuál es la política de integración De igualdad de género en tu empresa? Se tiene Se debe hacer eso Se debe hacer eso No podemos ser No No podemos cumplir ¿No? Como la Una especie Como esa agenda Cibernética de control ¿No? Si al contrario Debemos un poco En nuestra medida Revelarnos Para lograr Justamente Tener Tecnologías Más justas Más equitativas Más Contextuales Yo creo que para mí Eso es lo más importante Por ejemplo Todos los años que viví en Bolivia La discusión siempre era esa ¿No? No es que Es que estas tecnologías No nos representan Y yo decía Fabuloso ¿Y qué les representaría? Ah Esa era otra Esa era otra conversación Porque era No lo sabemos Claro Ese es el punto Que imaginarnos O sea Un ejercicio de creatividad absoluta Que es pensar Cómo Puede ser algo Que no sabemos Cómo es ¿No? Tendríamos Volveríamos a ese Tercer o cuarto principio Que les ponía Experimentemos Tenemos que experimentar Nos podemos confundir Podemos caer en lugares comunes Podemos Obviamente Yo puedo No sé Caer en Actitudes machistas Constantemente Eso no quita que diga Oye Darme cuenta de ello Para querer cambiarlo No saber Ni siquiera Decir No yo conozco muy bien Cómo es la cultura del Salvador Y no lograr Saber transmitirla Por la razón que sea ¿No? Debemos O sea Y la cuestión es como No hacerlo así Quiero decir Con Creando una herramienta O creando una forma De documentar específica Pero Podemos intentar ¿No? Lo mismo Si es gratis ¿Por qué? Pero bueno O sea No es que nadie De nada gratis Se dan cosas gratis De hecho Ha ocurrido muchísimas veces En el ámbito De la ética hacker Del software libre Ha habido muchos colectivos Que han ofrecido Gratuitamente cosas ¿Qué ha pasado? Que no se han sostenido En el tiempo Por lo que fuese Porque Ya no solamente Por una cuestión económica Porque también piensen Que cuando haces Un proyecto Si lo haces De buena onda Lo haces por eso Porque te apetece ¿No? De repente Te pueden ocurrir Muchas cosas en la vida Te puede Yo que sé Enfermas Necesitas trabajar Para ¿No? Y dejas eso de lado La cuestión es Cómo De alguna forma Hacemos Que Esos desarrollos Tecnológicos Sepamos Que van a seguir Existiendo Yo por ejemplo A día de hoy Un poco más Un poco más adulto Digamos Pues ya tengo Trabajos remunerados De una forma más estable Que cuando tenía 20 años Pues hombre Cuando conozco proyectos Que a lo mejor Te dicen Bueno Es que cuesta Para que esto sea posible Hay que pagar 25 dólares al año Bueno Pues oye Pues me parece digno Me parece Ok ¿No? O ustedes en algún momento ¿No? Es decir Bueno Es que estamos haciendo Un trabajo documental Sobre No sé Sobre las bibliotecas Y los espacios de lectura Y difusión De lectora En el salón Tremendo Entonces Necesitamos Hay que aprender A comunicar ese mensaje También ¿No? Y las herramientas tecnológicas Siempre nos van a decir No pero mira Esto es más barato Por ejemplo Los dispositivos tecnológicos ¿No? Claro Cuanto más barato Mejor A no ser que Nuestra área ¿No? Nuestro ser Se define más Desde esa transversal Medioambiental Y a lo mejor Ahí deberíamos pensar A mí me rinde Me merece más la pena Invertir En tener un dispositivo Que ha sido construido Éticamente Desde una justicia Medioambiental digna Porque Oye Porque lo vale Y porque este es mi mensaje ¿No? Obviamente no podemos Ojalá Y pudiésemos albergar En nosotros Y nosotras Y nosotras Todos los mensajes Posibles ¿No? Ojalá Todas esas transversales Que les he mencionado A ver Como pueden entender Yo no cumplo Muchas de ellas La mayoría ¿No? O sea Otra cosa es que no sepa Que ahí están Y que son dignas De pararnos a reflexionar Sobre ellas La última La última muy importante Hay comunidad Real detrás Bueno Lo de real Es que es verdad Es que real ¿No? O sea Porque una comunidad Puede decir Bueno es que tengo Tengo 5000 followers ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿No? Yo me acuerdo Creo que con este Hablado de esto Alguna vez ¿No? Dice No Haces un evento Y dice Van a venir 500 personas Y luego te vienen 5 Tener una comunidad Significa Gente Que te apoya Real Que se acuerpa Que responde Al nivel Que cada uno pueda Los hay que por ejemplo Dan Pues eso Recursos económicos Otros dan tiempo Otros apoyan en difusión Otros crean En la cuestión tecnológica Es súper importante Cuando Cuando vas a hacer una herramienta Por ejemplo En mi caso A nivel laboral Y de repente Te digo A ver Voy a Si voy a recomendarle A esta organización Yo trabajo principalmente Con organizaciones sociales Claro ¿Qué pasa ahí? Que son Son organizaciones Que no cuentan Con recursos Muy Muy amplios Entonces Si yo digo Uy pues prueba esta herramienta Que acaba de surgir Súper chula Y la están haciendo Unos chavales Ahí en En Chile Que lo hacen muy bien Y tal Y a lo mejor Claro Son 5 Que están empezando Y lo De repente No lo llevan bien ¿No? O se rompe Por lo que sea Pues tienes que decir Oye Prometí O sea Recomendé esto Y no Salió Entonces A lo mejor Se puede empezar Diciendo Bueno Voy a formar Parte de esa comunidad Voy a ver Voy a usarlo más Voy a hablar Con esos chavales A ver Si puedo apoyar De alguna forma Hay mucho de esto En el desarrollo tecnológico ¿No? Estamos Yo creo que Diríamos como Uy claro ¿Cómo voy a hablar Ahora con el creador O mejor de eso? De nuevo Las grandes marcas ¿No? No, no, no Es que Es que No solamente Es qué tecnología Uso ¿No? Para difundir Y para así No Hay un Hay un mundo De tecnologías digitales Para gestión cultural Y para todo tipo de gestión Tan grande En el mundo ahora mismo ¿No? Que está un poco eso Con Que todo el mundo Es consciente De que necesitan Generar esa comunidad ¿No? Lo ideal Obviamente Si encima Esa comunidad Está cerca No sé Por ejemplo Eso Será bonito Conocer experiencias A lo mejor Del Salvador ¿No? De 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 a lo mejor Tecnologías que se están desarrollando O a lo mejor Hay gente que hace Bueno Videojuegos Que me parece una pasada La gente que hace videojuegos Eso sí que Se la pasa ¿No? O sea Es tremendo O muchas otras cosas ¿No? Y Y generar diálogo Desde ahí ¿No? Porque realmente Si no hay Si no hay comunidad Vemos por ejemplo Yo uso Wordpress Que a lo mejor conocen Es un CMS Que se llama Un gestor de contenidos Para crear páginas web Y Bueno Es que claro Lleva 20 años Son millones de personas Y ahí sabes Que dices Bueno Cuando tienes un problema Tú lo buscas Ese problema Y hay alguien Que ya Ha tenido ese problema Y otro Que ha respondido En un foro A eso me refiero También con tener comunidad ¿No? Que es un poco Por ejemplo En el diván Con nuestra mentalidad Un poco Lo que queremos también Es eso Decir Oye Vamos a explicar Siempre esto O sea Cuantos más Foros Donde más Gente Comparta cosas O por lo menos Que pueda preguntar En este caso Un foro También es para decir ¿Quién me va a responder? ¿No? Siempre digo eso Un foro Tiene valor Tanto en cuanto A ti te responden Como por ejemplo Ustedes se han apuntado A un taller En el que hay un tallerista Que si ustedes me escriben Y yo no respondo Van a decir En plan Bueno Fue un taller mediocre O no tiene sentido Porque no tengo diálogo ¿No? Pero justamente Estos momentos Son donde tienen ese valor Entonces Esas tecnologías Que podemos crear Necesitan ser trabajadas Lo mismo Hay comunidad detrás No va a haber comunidad Porque lo digamos Va a haber comunidad Porque la estamos trabajando ¿No? La estamos construyendo La estamos cimentando La estamos hilando Nos estamos queriendo Y acuerpando Y encontrando ¿No? Y eso es importante Importantísimo Entonces Hay un tema aquí también Que las herramientas tecnológicas Funcionan Tanto en cuanto Las usamos En el tiempo Me acuerdo Uno de mis consejos Por ejemplo Para cualquier colectivo Es Escribe un boletín Escribe una newsletter Si La gente que le interesa Lo que tienes que decir Eso tienes que poner fácil Ahora eso sí Escríbela durante un año Todas las semanas O una vez al mes Tampoco seas una brasa Pero En el sentido Es decir La constancia Es lo que hace también Que tú sientas Que hay una comunidad De dras ¿No? Teniendo en cuenta O sea Idas Venidas Salidas No Pero Viendo un poco Como Como ese desarrollo De esa tecnología Se empapa De esas transversales De soberanía Y Lo pone en juego En su desarrollo Ahora Les quiero comentar Viendo todos los perfiles Que ustedes han enviado He pensado Que lo mejor Sería Ya que además Son un montón de personas Vamos a ser 30 Tal vez más Crear Una serie de mesas De trabajo De trabajo Y aquí Me lo pueden discutir Cuando Vamos Me lo pueden discutir No Las podemos recrear O sea Podemos cambiarlas Porque la idea El taller La semana que viene Van a ser Los cuatro días Que vamos a estar Cuatro horas Creo además En un espacio Donde vamos a estar Compartiendo Hablando Yo les voy a hablar Por ejemplo De proyectos que he realizado Que son Antes yo antes No lo hacía Pero me acuerdo En un taller que di Que me dije Oye Si nos hablas De lo que tú has hecho Aprendemos Porque Porque además Has estado involucrado Directamente Y dije Pues mira Si no lo hacía Como por vergüenza Pero luego Me di cuenta Que estaba muy bien Como les he hablado Del de vientos alisos O de otros Entonces yo les voy a contar Como de cada mesa Les quiero contar Herramientas Principios Ahora de hecho Ya les voy a decir Herramientas Que podríamos ver ¿Vale? Entonces en estas mesas De trabajo Pues nos podremos ubicar Por grupos De cuatro o cinco Pero que sean modulares O sea En el sentido Que de repente Alguien dice Oye A ver Pues ahora Me voy un rato A esta otra mesa En cada mesa Obviamente Que haya unos Parámetros Es decir Aquí vamos a investigar Sobre estas Yo no puedo Multiplicarme Por cinco O por seis Si podré estar Yendo a cada una Pero los grupos Que se formen En cada mesa Que puedan ser Modulares Que se vayan moviendo Pero que investiguen Sobre las herramientas Que vamos viendo Lo que yo creo Que sería muy interesante Yéndonos ya A una cuestión práctica Que parece que me he ido Con la soberanía y tal Pero no O sea Es que no hay nada más práctico Que una buena teoría Difusión y promoción Y esto es un tema Clave Que en cualquier colectivo Y por lo que he visto Que hacen El tema De las convocatorias ¿Cómo difundo Lo que hago? ¿Cómo hago Una buena convocatoria? He puesto en este caso Dos puntos convocatorias Porque Más que ¿Cómo Hago que la gente Venga a mi evento? Que esa no es La conversación En este taller Que es más compleja ¿Cómo realizo Una convocatoria Donde tecnológicamente Yo pueda tener Como mucha más Capacidad de acción? ¿Vale? Que esto por ejemplo Pues ahora les voy a mostrar Una herramienta Que bueno Puedes hacer un formulario Que cada persona Que se inscribe Se te ordena En un Excel Y encima Se te hace Una ficha PDF Con toda la información Que te ha enviado Bueno He visto gestores llorar Al darse cuenta De que eso existía Por la cantidad de trabajo Que te ahorra Yo soy súper fan De ahorrar tiempo En hacer tonterías Porque al final Se nos va muchísimo ¿No? Eso es muy útil Entonces En esa difusión y promoción Podemos aprender Y compartir tips Sobre cómo hacer convocatorias Que nos vengan bien ¿Vale? Como Bueno Tip número uno Ponlo todo en una página O sea que la gente Hay veces que dices Como Pincha aquí para ver las bases Pincha aquí para inscribirte Pincha No hombre No tengas a la persona pinchando ¿No? Pero bueno Eso lo vamos a ver Comunicación interna Y gestión de procesos Que yo creo que puede ser Muy interesante Ver cómo podemos Generar un mejor flujo De comunicación Entre nuestro equipo Dónde guardo los archivos Qué le toca hacer a cada uno Etcétera Etcétera ¿Sí? Y qué herramientas Funcionan en este sentido Creación web De hecho en la convocatoria Al taller aparecía ¿No? De hecho bueno Es un poco mi especialidad Que es a lo que más me dedico Es mi ganapan Crear páginas web Y ahí bueno Vamos a ver CMS Que son constructores Que es un dominio ¿De dónde se compra? Vamos a ver también Bueno Tendremos que ver Los distintos niveles Que hay Y cómo profundizamos en ello Al ser 30 personas Lamentablemente Tendremos un poco Que elegir Y hacer consenso Hacia dónde vamos Y por dónde tiramos Si subimos el listón O lo bajamos un poquito Eso vamos a ver ¿No? Porque claro A lo mejor me voy ahí A hablar de protocolos De digitales Y de federación Y no tiene sentido Cuando tendríamos que hablar mejor De cómo compramos un dominio Y qué significa ¿Vale? Edición y creación Fundamental Al fin y acabo En comunicación Con qué trabajamos Texto, audio, foto Diseño, video Ahí no se inventa el fuego Me da igual TikTok Que una página web Un blog Es texto, audio, foto Diseño, video Y le he sumado mapas Porque me parece Que es muy interesante Y que creo que siempre Viene muy bien El trabajo con mapas Y sobre todo Las posibilidades que hay De mapas colaborativos Yo en todo Todo esto Siempre ronda La colaboración ¿No? La ética hacker Todos los principios Que hemos visto anteriormente Y la quinta La documentación El archivo Y la seguridad De la información Que me parece También clave Aquí por ejemplo Les decía Oye Pues cómo podemos Guardar nuestras contraseñas Bien CETEN Seguras Que a muchos niveles ¿No? O sea Tanto para Alguien que tenga miedo Porque haga un activismo De alto nivel Digamos O simplemente porque No quiero perder la información Que es clave ¿A quién no le puede pasar? Que a lo mejor dice Te roban el computador Y hombre Lloras por la pérdida material Pero La información La información No hay con quien no hables Que diga Es que he perdido las fotos De los últimos 10 años Por ejemplo ¿No? O O cómo puedo ¿Cómo puedo por ejemplo Explicar Imagínense Un proceso de un año Imagínense Un trabajo Con una comunidad Preciosa Y han hecho videos Entrevistas Oye Pero yo estoy ¿Cómo lo ponemos en público? ¿Cómo lo pasamos? Entonces Bueno He pensado en estas 5 mesas ¿Vale? Y ya les digo De repente pueden decir No, no Queremos una Yo qué sé No se me ocurra ahora mismo Porque he pensado mucho en esto Y estoy muy metido Pero bueno Que podría ser Podría ser otra Videoconferencias Por ejemplo Oye no Queremos solo Videoconferencias ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a ver de momento A mí estas 5 me parece Que bueno Que se nos va a quedar corto Ya verás Va a ser Va a ser Un besito En difusión y promoción Pues aquí ya les voy dejando Dos Por un lado Hotform Que es Una Es la plataforma que les digo Que está muy bien Para hacer convocatorias Normalmente ¿Dónde las hacemos? Las hacemos en Google Forms ¿Qué más se suele usar? Hay alguna más Bueno Hay alguna más Que me acordaré Pero bueno A mí esta me gusta mucho Te deja Ese puntitito Gratuito Que viene muy bien Y luego Si quieres más Tienes que pagar Esto pasa es como Por ejemplo Con las newsletters Si alguien me pregunta Me dice Mailchimp Oye pues que Mailchimp Cuando llegas a mil Te cobra Y yo siempre digo A ver Si creáis una newsletter Por la cual tenéis A mil personas suscritas Vamos Os va a interesar pagar ¿No? O sea No sé si me entendéis ¿No? Que dices como De repente es como Habéis conseguido generar Un interés A mil personas ¿No? Entonces Si acaso La cuestión económica Es un problema Bueno pues tendremos que ver Y tendremos que empezar A poner solo la balanza A cosas ¿No? ¿Qué valoro? ¿Qué no valoro? ¿Qué tal? Y de hecho bueno Eso ahora verán Al final Que es el ejercicio Que les propongo En este caso Por ejemplo Hotform Es Canela en rama Como decimos en España Archive.org Esto es la madre De todas las páginas De documentación Es el proyecto más bonito Para mí Que existe en internet De hecho hace poco No se llamen En pandemia Durante el COVID Se dieron libros En uso justo Que se llama Pero claro En Estados Unidos Esto no lo entienden Y las grandes empresas Las grandes editoriales A las cuales no les interesa La Como el compartir El conocimiento Por decirlo El acceso al conocimiento Han denunciado Y están en un montón De problemas Internet Archive Es el mayor registro De información Que existe en internet De hecho hay En Wayback Machine Si ponen una URL Pueden viajar En el tiempo Si por ejemplo Ustedes perdieron Una página web A lo mejor Pueden poner ahí La URL Y habrá Imágenes tomadas De 2019 O 2018 O otros años Podríamos ver La historia De la página Del Centro Cultural De España De cómo ha sido El trabajo que hace Es precioso Y Aquí por ejemplo No hay límite De su vida Podemos Si les gusta el jazz Creo que había Como 500 teras Películas Hay de todo ¿Quién está detrás? Y es aquí donde hay un trabajo que hacer Claro Hay que ir ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Bueno es una fundación Obviamente con un consorcio Como todo muy transparente Que reciben fondos que transparentan Etcétera Y que está muy bien orientado Esta página veremos Obviamente Lo que yo Mi idea Es Iremos sobre Sobre cada página Y empezaremos a tocar Porque hay una cosa Que a mí me da mucha rabia Y es cuando te dicen No ya está Y esa página te hace esto Y no sé qué Pero ya Pero ¿Dónde pincho? Yo A mí me encanta el Resolver esas cosas No mira Tienes que pinchar aquí 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 ¿No? Y si tengo que hacer un vídeo Que eso A mí me gusta mucho Esos pequeños videítos De decir Pues mira Hago aquí 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 Incluso Podríamos aprender Mira no había pensado eso Podríamos aprender Hacernos Autovideotutoriales Que eso es una maravilla Porque yo por ejemplo Ahora Hace ya tiempo Cuando tengo que explicar algo No No se lo explico a la persona Digo no 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 Te hago un vídeo Y te lo hago Porque luego Si lo necesita otra persona Se lo mandas a otra persona Y aparte Dentro de un año O seis meses Te vas a olvidar De lo que te he explicado Te vas al vídeo Y te lo vuelves a ver Y eso está muy bien Por ejemplo Entonces aquí Bueno Veremos El jardín El jardín El El Archive Tiene algunas complicaciones De De UI Que se dice De experiencia de interfaz Pero Pero igual lo mismo Es como De nuevo Tenemos que descolonizar Nuestra mirada De las De las Plataformas digitales Parece que ya O son todas Con un Un tipo de diseño específico O en verdad Si se ve medio fea No las usamos ¿No? Hay que revelarse un poco eso Hay que Recuperar el Feísmo Y también Saber si ese feísmo Viene porque Bueno Porque no No han tenido forma De a lo mejor De mejorarlo O en el equipo No tienen alguien Que pueda hacerlo ¿No? Comunicación interna Y gestión de procesos Aquí en la primera fila Les pongo Nextcloud Que a lo mejor Pues muchas de las personas No conocen Y luego está Google Workspace Conocido antes como Drive El típico El Google Doc Google Form Y Teams Los he puesto en la misma línea Porque hacen referencia A A las nubes ¿Vale? Rocket Chat Que es un sistema de chat Que bueno Que me parecía cuqui Ahí ponerlo Para que ustedes vean Que existen Sistemas de chat Hay mil ¿Vale? Slack Que para gestión de procesos Lo usa muchísima gente De nuevo Por ejemplo Que yo les ponga aquí Esto no quiere decir Que lo use O que lo recomiende O que O que Sean herramientas Que cumplen Con la soberanía Tecnológica O tal Ahora veremos ¿Vale? Simplemente que me parece O sea hay que saber Hay que conocer todo ¿Vale? Slack sirve para Para gestión De equipos de trabajo Eso mismo Los procesos Y la comunicación interna A un nivel Inmenso O sea Lo usan muchísimo En Ahora por ejemplo Las empresas de programación Que trabajan Cientos de personas De forma distribuida Usan Slack Porque les sirve muchísimo Para ordenarse Yo lo he usado Y me volvió loco Pero bueno Porque Porque no le quise Tampoco meter tiempo No quería Hay una curva ahí O sea no quería Que hay una cosa Como de no retorno Hay un tema ahí De decir Acabas usándolo tanto Que acabas acostumbrándote tanto Que acabas necesitando Que cualquier proceso Que lleves a cabo Se realice Por esa herramienta ¿No? Ahí hay mucho De la clave De lo que yo les estoy Dando a contar No Tenemos Que ser Nosotros Y nosotras Y nosotras Los que decidimos Cómo es esa forma Y sobre todo Decidir Si yo eso Se lo otorgo A una herramienta En este caso Slack por ejemplo Es privativa Y horrible Y tal O se lo otorgo A otra Como Nextcloud ¿Vale? Y luego aquí Volveríamos El concepto De federación ¿Sí? Que sería este concepto Que les decía De uso una herramienta Que con que yo use esa Puedo dialogar Con muchas otras ¿Sí? Vale Veo que hay un chat Ah vale Ah vale Sí, sí Hacemos una Avísame Diez y media Son las Seis y media Serían ¿No? En veinte minutos Veinticinco minutos ¿No? Sí Vale Pues mira Acabo esta presentación Y tomamos una pausa Que luego tengo otra ¿Vale? Perfecto Muy bien Entonces Nextcloud Dice ahí Me interesaba Además he querido Ponerles La captura de pantalla De la página de inicio Porque obviamente En la página de inicio De nuestro proyecto Debemos poder decir Lo que hacemos En una palabra Una frase Perdón ¿Cuál es la que usa Nextcloud? Regain control ¿No? Sería como retoma El control Sobre tu información Toma ya O sea en plan de Ya está dando por hecho Que nos hemos acostumbrado O sea toda nuestra información Está En lugares que no nos pertenecen Y aquí es como No, no, no Retoma el control Sobre tu información Y Colaboración remota Hecha fácil ¿Para qué más? ¿Vale? Bueno Es una pasada Este proyecto De Nextcloud Ya lo vemos con calma Pero bueno Es como una Una nube con esteroides Y todos además Libres y colaborativos Y precioso Yo lo uso muchísimo La verdad En muchos proyectos Y tengo mi propia nube Donde toda mi información Por ejemplo De mi computador Mi celular Mis contactos Mis calendarios Está todo En una nube Segura Privada Cifrada A través de Nextcloud Por lo cual Si se me estropea Mi computador O me lo roban O ocurre una desgracia Poder tener acceso A mi información Y sabiendo además Que nadie hace uso Económico de ella Ni de ningún otro tipo Rocket Chat Pues deja que cualquier Conversación fluya Sin compromiso ¿No? En este caso Rocket Chat Igual es un software libre Que lo podemos instalar Y es para chatear Yo la verdad O sea Yo soy súper fan De las herramientas De chat Me parece que el chat Es tan sencillo Y al mismo tiempo Tan complicado ¿No? O sea Yo por ejemplo No sé Es como cuando ya Cuando empezara a introducir Los emoticonos Vale Pero ya los GIFs Es casi como Puedes tener conversaciones Por GIF ¿No? Es como si el sistema De chat no tiene GIF Ya no lo puedo usar Pero bueno Y así con muchas otras cosas ¿No? ¿De qué forma veo El hilo de la conversación? ¿De qué forma veo Quien habla? Discurs En el GIVAN Si lo usan Que espero Espero que tengan Un montón de preguntas Y que me Que me madrugue Respondiéndoles Es precioso Es la UI Es tan bonita Es tan bien elaborada Que está muy bien hecha Es que veo Que se enciende el 1 ¿Qué diferencia RocketChat A otros sistemas de chat? Pues tendríamos que ver Otros sistemas de chat ¿No? Porque Y compararlos Ahora mismo No te sabría decir En este caso Pues una cosa Que sí sé Que tiene buenos RocketChat Que es libre Al ser libre ¿Dónde puedo elegir Y no elegir? Por ejemplo ¿Dónde los pedo? ¿Dónde reside mi información? ¿O cómo voy a modificar Cosas de parámetros? ¿O quién puede o no puede acceder? ¿Quién es admin? ¿Quién no es admin? Como es un software Que yo instalo Yo elijo Quién es el super mega admin Y luego Quiénes van a ¿Cuál va a ser La política de moderación? Que eso por ejemplo Lo diferencia De los sistemas de chat Si yo El sistema de chat Que nos ofrece Cualquier plataforma Que ya conocemos Por ejemplo Pensemos eso El Twitter Digamos Que es lo poco Que aún todavía Así uso Joder Han puesto una Ahora un sistema De comentarios Con moderación Por ¿Cómo se dice? Por la comunidad Que están de hecho Corrigiendo Al propio Elon Musk Es una maravilla Están ocurriendo cosas Aquí por ejemplo En España Que los fascistas Tienen tomado Twitter así como Súper duro Y todo el día Lanzando noticias falsas Y tal Ahora les están moderando ¿Qué pasa por ejemplo En Rocketshat? Que nos permite También hacer eso Y si no nos lo permite Es muy probable Que alguien haya generado Un módulo O un plugin Para poder hacerlo ¿Qué pasa con herramientas Como estas? De software libre Que se realizan Ahora voy a hacer Una cosa muy técnica Es como que dejan La API abierta La API Que habrán visto En algunos lugares Es la forma En que decimos A los desarrolladores De tecnología Que pueden conectarse A nuestra herramienta Oye mira Aquí te dejo Un hilo suelto Para que tú amarres Entonces de repente Alguien dice Ostras Rocketshat Lo está usando Tanta gente Que yo Que soy una empresa Tecnológica Me interesa hacer Un plugin Para esto Entonces de repente Desarrollan un plugin Que hacen esto O lo otro Entonces bueno Yo diría que Tendríamos que Hacer una investigación Primero De que queremos Que ahí es el ejercicio Que vamos a hacer Al final de hecho Que es lo que es importante Para nosotros Yo creo que más que Que lo diferencia de otras Que diferencias tiene Que a mi me vienen bien Y esa es la pregunta Que yo creo que es La más adecuada Hace la tecnología Porque muchas veces Por ejemplo Yo uso tecnologías Que tengo amigos Que me dicen Pero es que no Porque eso no va bien Porque no tienes esto Lo otro Y lo otro Yo digo Pero yo eso no lo uso Y si yo no lo uso No es mejor o peor Es lo que se adecua Para tu proyecto Yo por ejemplo Claro Cuando tengo que Asesorar a organizaciones Pues claro Rocketshat Se lo podría asesorar De hecho Se lo he asesorado A organizaciones Con Interés en defender Mucho su privacidad Entonces Se instala Rocketshat En un sistema En un servidor seguro Cifrado Y sabes Que lo que chateas Por ahí No va a ningún lado Y el Tima Funciona de maravilla De maravilla Y es bonito Que yo también Luego soy muy cuqui Para eso Espero haberte respondido Slack Que es el que les decía Dice Pensado para las personas Creado para la productividad Ahí ya nos lo deja claro A ver Esta es una Venga A producir Para trabajar Hay una mirada Muy mercadotécnica Y capitalista De la cuestión Si está pensado Para las personas No está creado Para producir Estaría para otra cosa Como pueden notar En mi tono Que no me gusta Pero es una maravilla Si por ejemplo A nivel tecnológico Si ustedes hacen Tienen un equipo Que trabaja en lugares Muy diversos Con distintos tiempos Que necesitan Saber en qué anda Cada proyecto Que reuniones Con distintos clientes Puede venirles bien Yo les diría Pruébenlo Antes Pruébenlo Y vean Y como todo Hay que invertir Ese es el punto Hay que invertir Mucho, mucho tiempo No se imagina La cantidad de horas Que yo paso Probando cosas Porque me Y no por Porque soy así Porque me gusta Pero bueno Es interesante Luego Tomos Les daré un dato Sobre Slack Muy curioso Y el Fediverso Que les he puesto Esta imagen Que esto Si buscan No hay una página Del Fediverso El Fediverso No es Una plataforma Es un protocolo Es una forma De entender la creación Y dice aquí El Fediverso Es una colección De Community owned Como Como Autohospedada ¿No? Como de De Plataformas Autohospedadas Sin anuncios Descentralizadas Y Con redes Donde ponen La privacidad En el centro Este tema De la Descentralización Les explicaré Con un dibujito Que es mejor Eso lo explico Mejor en vivo Y lo veremos Para entenderlo Pero viene a ser eso Viene a ser que yo tengo Tengo una plataforma Que se llama Imagínate Bueno Voy a decir una real ¿Vale? Mastodon Punto social ¿No? Y yo estoy ahí Y luego hay otra Donde Chapeas ¿No? Uno chatea Y conversa Y tal Y hay otra Que se llama Pixelfed Punto social Que es de fotos Es una especie De instagram Libre ¿Vale? Pues bueno Entre ambas páginas Que no se llaman igual Que no hacen Para nada lo mismo Tú incluso Puedes Tú puedes Publicar En esa plataforma Sin necesidad De abrirte una cuenta Ni hacer nada más Que tener La tuya propia ¿Qué pasa? Por ejemplo Hay Colectivos Sobre todo Bueno Los que más He conocido Son los feministas Movimientos trans Que se hacen Sus páginas En sus servidores Dicen Este es nuestro Aquí hablamos Nosotras Entre nosotras Y Podemos hablar Con muchas otras Cuando queramos Y si queremos Pero en nuestra casa Entra quien nosotras queremos Y eso es un poco La idea Y me parece Fabulosa Porque Porque permite Antener el control Sobre lo que tú quieres hacer Lo que quieres decir Y tu privacidad Y también tu Espacio de confianza Que es muy difícil Construirlo Pero además Sin cerrarte una puerta A dialogar con el mundo entero El mundo entero Una pasada Entonces Lo veremos Un poco Para que entiendan mejor Que es un poco complejo ¿Vale? En creación web Pues vamos a ver Les voy a explicar Una parte más Técnica De lo que son Los dominios Y los servidores Y los CMS Para dominios A mí me gusta mucho Esta organización Empresa Organización Se llama Gandhi Tengo que ver el dato exacto Creo que es Organización social Es francesa Invierte mucho De Mucho del dinero Que Que consiguen A través del trabajo Que hacen aquí Lo reinvierten En movimientos sociales Entonces está muy bien Y de hecho Bueno Permiten como Hacer Cosas muy interesantes Con los dominios ¿Vale? Que claro Luego Pues hay muchas veces Si compramos En otras empresas Pues a ver Un dominio te va a costar 15 dólares 25 dólares Pues ya que es Tampoco es que te vayas a arruinar Pero es bueno Tenerlo también en casas Donde sabes que te van a cuidar También se puede comprar Aquí hospedaje Por ejemplo Está muy bien Madix Es un ejemplo Que les he puesto aquí Sí que de Hospedaje Más alternativo Es un proyecto Catalán Aquí Que está En el norte De España Que han creado Lo que se llama Un cpanel ¿No? Es una forma De gestión De un servidor Donde puedes instalarte Aplicaciones libres Y además te permiten Tener tu espacio De servidor Entonces claro Es una maravilla Porque son además Es un colectivo Es un colectivo social Con todos los Anti que nos gustan Y los pros que nos gustan Que te hablan muy bien Lo hacen muy bien Y la privacidad Es total y absoluta Y funciona además Porque te puedes instalar Bueno tu página Nextcloud Con un clic Rocketchat Con un clic Documentos colaborativos Con un clic Bueno Una pasada ¿Qué pasa aquí? Que dices Ah pero es que es un poco caro Claro que es un poco caro Porque no pueden No pueden O sea no se pagan Sueldos Bajísimos Son poca gente Buscan también Ser sostenibles Y ese es el punto En plan Si tú No funcionan Bajo esas lógicas Capitalistas De competencia Y de mercado Agresivas ¿No? Entonces Siempre están buscando Obviamente La mejor Situación calidad-precio Pero Pero sabemos Que lo justo Digamos Lo ético En el nivel De mercado No va a poder ser Eso Tirando los precios Para poder ser Más competitivos ¿No? Y luego por ejemplo Pues este que es más comercial Que yo uso Mucho Que es Sineground Pues es otro ejemplo Para que bueno Que puedan también investigar Funciona muy bien Tiene muy buena tecnología La verdad Es más barato Hay otros más baratos Pero que son una basura Eso por ejemplo Si alguien Si están pensando En construir sus páginas web Nos detendremos Y miraremos Por qué Que hace que un servidor Sea una basura Y qué hace que yo pueda Confiar en él ¿Vale? Yo por ejemplo En este Bueno Confío Hasta el punto En que Que se estable Las páginas web Se mantienen Y demás ¿No? Pero luego obviamente Hago mis copias de seguridad Etcétera Etcétera Pero bueno Funciona Funciona muy bien Es muy interesante Y luego a nivel de CMS Wordpress Que es el que yo uso Que aquí me llamó la atención Con lo que les decía De hacer captura de pantalla Las páginas de inicio Y digo Grow Grow your business Haz crecer tu negocio No me lo esperaba De Wordpress La verdad Van a encontrar Wordpress tiene .com Y .org En .com Tú puedes Comprar un dominio Incluso O esperar tu página Y pagar Que es un poco caro Y en .org Es donde tú puedes Descargarte el código completo O sea Software libre del todo Entonces tú te lo descargas Y te lo instalas Donde quieras Yo no pago A Wordpress Por cada página web Que hago O sea Puedo donar si quiero Pero no tengo que pagar No tengo necesidad Y Wordpress Bueno Es una Es inmenso Lleva muchísimo tiempo Y se pueden hacer cosas Muy interesantes Y de hecho Bueno Podremos Pues podremos hacer algo Podremos verlo En detenimiento Si quieren Otro Que les he puesto Por ejemplo Muy conocido Wix Lo usa mucha gente Sobre todo en el sector Sí Artístico Social Cultural Tiene muchísimas limitantes No es libre Este se lo he puesto Como ejemplo Pues de otro Que pueden también Investigar Pero no es libre ¿Qué pasa al no ser libre? Yo lo explico siempre esto Cuando llego a una página web Por ejemplo Y digo Mira Te hago una página web Y luego Te puedo también Te hospedo Y el hospedaje Se hace por años Una contratación Es igual Si tú Al año Me dices Oye mira Que hemos encontrado Otro hospedaje De un amigo Que nos hace mejor precio Que queremos que se hospede En el otro país Lo que sea Yo agarro tu página Y te la doy Porque es tuya Aquí por ejemplo La página no es tuya La página es de Wix Tú no tienes acceso Sí a la información Al texto Pero no al diseño No a la construcción De la página Y eso es un problema Un poco lo mismo Squarespace Esta sí que ya Esta es súper mega Maxi conocida En el mundo artístico Porque tienen Diseños muy chulos Y demás Bueno el lema Ya es la bomba Todo para vender de todo Que ya es como Pues para Porque está muy dirigido A que si eres un artista Te puedes hacer una página En la que vendes Tus cuadros Tus Serigrafías Diseños Lo que sea ¿Vale? Y pagas una mensualidad O pagas una anualidad Que claro Te puede pues Bueno Dices Hombre Tengo una página Súper guay Por 50 80 dólares al mes Mejor que a lo mejor Gastarme 1500 O 1000 O 2000 En el desarrollo De una página Pero ahí Tienes que evaluar ¿No? Es como todo O sea una suscripción Pues Te lleva un poco A A que tengas que analizar Cómo vas a manejar Esos Esos Gastos ¿Sí? En edición Creación de texto Audio Fotos Tal ¿No? Vamos a ir Más que ir por aquí Vamos a ir por aquí Directamente Las fotos Obsidian Obsidian es la herramienta Que yo estoy utilizando Ahora mismo ¿Vale? No Este tema de las presentaciones Sino de las notas De hecho ahora Han puesto Sharpen your thinking Como Como sería Como afila tu pensamiento ¿No? En plan de mejora Mejora tu pensamiento Pero antes era Tu segundo cerebro Para siempre Que me gustaba mucho más Y es porque es una aplicación Que sirve para tomar notas Pero con Mama Del método Zetelkasten Que es Una forma de vincular Todo nuestro Todo lo que sabemos De nuestras notas ¿No? Tomamos una nota Que se relaciona con otra Con otra Con otra Y hacemos que todo eso Acabe visualizando Esa forma racional Y me parece Precioso Ya Lo veremos Logsec Es lo mismo Que Obsidian Pero de software libre Yo uso Obsidian Por ejemplo Fíjense Porque Logsec Lamentablemente No está Cuajado del todo Y lamentablemente No puedo estar Yo usándolo Que eso haría Que además Mejorase Porque Quieras que no Acabas Escribiendo A los creadores Oye He visto este back ¿No? Este Un back Es un error ¿No? Oye He visto esto Que no funciona Y tal Ahí dice Conecta tus notas Y aumenta El entendimiento Porque de hecho Es que estas herramientas Te ayudan a entenderte A ti mismo Y a entender un poco A ver Que estoy investigando Cómo lo quiero desarrollar Y funciona muy bien Ahora cuando acabemos Les puedo mostrar También un poco Algunas cosas Hipótesis Me encanta Hipótesis es Un proyecto Dice Colabora con cualquiera En cualquier lado Pues una Un instituto Universitario Investigó ¿No? Empezaron pues Preguntándose Si tomamos Cuando vamos a clase Y tomamos notas Ahora mismo Tal vez están Todas ustedes ahí Tomando notas En sus cuadernos Dice ¿Cómo sería Tomar notas En internet? Entonces Crearon esta tecnología Que crea Como una capa Que no vemos En internet Pero que al activarla Aparecen Estos tres Iconitos Que vemos A la derecha Y nos permiten Subrayar Un texto En esa página web Y comentarlo Cualquiera que active Hipótesis Lo puede ver Entonces nos permite A mí por ejemplo Esto me vuela la cabeza Porque aquí sí que digo Qué sencillo Y qué brutal Porque es como Claro Subrayo una página Y comento Y de hecho Yo hay veces Que voy por páginas Que digo Voy a dejarme un comentario Porque yo me comento Para mí Obviamente Para acordarme De cosas Y cuando voy a comentar Veo que alguien Ha comentado Y se genera Una conversación Entonces Bueno No sé A mí me emociona Mucho esto Lo haremos en vivo En ese mismo espíritu Pup pup No sé Pues a lo mejor A algunos de ustedes Va por la rama De investigación Y por creación De contenidos Un poquito más densos Esto por ejemplo Es la posibilidad De tener un blog Donde publicar artículos Más densos No es tanto para difundir Sino como para Artículos por ejemplo Científicos Digamos En esa onda Académicos Y Igualmente que como hipótesis Poder comentar Tomar notas Lo pone ahí Discutir Versiones Reviews Exportar Pedir colaboración Entonces bueno Obviamente A ver Yo les traigo ejemplos También O sea Como Que creo Que muchos No los conocen O sea Les quiero también Como llevar a No es decirles Oigan Tienen que aprender Pup pup Y tienen que usarlo No 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 Lo que quiero es que de repente Digan Oh no sabía que Esto era posible ¿No? Entonces Conocerlo Y ver Porque también Cuando conocemos Este tipo de cosas Luego Se nos ocurren En plan de Uy Y si le pregunto A internet Y ahí Es tan sencillo Como agarrar un buscador Pueden usar Google Pueden usar DuckDuckGo Que es otro Que nos da otros resultados Y preguntarle Oye Oye A ver Busca una herramienta Que permita Comentar en tiempo real Tal Hacer Y a ver Y a ver que te sale Y empiezas a navegar Y a la deriva Acabas Encontrando cosas Superinteresantes Pupup por ejemplo Bueno Yo este proyecto Lo sigo desde hace muchísimo Lo vine a hacer Por No sé cómo Por eso Metiéndome por foros Y es un proyecto Del MIT Que es este instituto Tan Importante En el desarrollo De las tecnologías En Estados Unidos En Massachusetts Y al principio Nada Se veía que era un proyecto De un profesor Con unos alumnos Pero claro Pues no sé Le metieron un montón De financiamiento Lo que fuese Y fue verlo crecer Y una locura Y ven las cosas Que hay por dentro Y bueno Hay unos artículos Y unos procesos De investigación Maravillosos Maravillosos Para realmente Para echarse ahí Y gastarse leyendo Desde Biología Hasta Física cuántica O Y con Y muy O sea No es porque yo Tenga ese nivel Ni mucho menos Porque es También que lo escriben Muy para El El usuario bajo O sea Yo El que no tiene ni idea De esas cosas Y qué aprender O saber Y además poder dejar preguntas O sea que Muy muy bonito esto Audacity He visto que de hecho Hay más de una Persona que está con temas De audio DJ y tal Y por ejemplo Ya no solamente eso Este Audacity no es solamente Para gente que hace Audio a nivel de creación Sonora Que de hecho Sabréis mejores programas Que yo Pero para hacer entrevistas Para grabar Para editar Es un software libre Maravilloso Funciona Fabulosamente bien Se usa Muchos niveles Mira No he puesto aquí por ejemplo Audacity le pasa como OBS OBS es un programa Para hacer Videoconferencias Es libre Software libre 100% Y es el que usan Los youtubers más famosos Por ejemplo Y eso lo podemos ver Es con el que yo hago Mis videotutoriales Me pongo así Multipantalla Y hago cosas Y tal Está muy bien ¿Vale? Duck table Para edición de foto ¿Vale? En lugar de Fotos Aquí sí que Imagino Que conocen muchas de ustedes Photoshop Bueno Pues yo les traigo Otra Otra versión Que aquí lo que yo digo Si en los colegios Por ejemplo Enseñasen Esto O sea Dark table Pues sería Muchísimo mejor Que enseñarles Herramientas privativas Por lo mismo que les decía Antes de El tiempo que uno invierte En Slack Si inviertes tiempo En software libre Eso que te quedas Para ti Porque si algún día Por ejemplo No funciona Ya tienes Ese modus operandi Ya tienes ese espíritu De investigar Y de buscar Yo les digo Bueno Tengo una hija Y en el colegio Tenemos unas luchas Increíbles Porque es un colegio público Y encima usan Teams Que es una empresa Privada americana Norteamericana Y Y no tiene sentido O sea En plan Deberíamos estar Constantemente Invirtiendo el tiempo En aprender herramientas De las que podemos tener Soberanía Tecnológica Ahora me he olvidado Medioambiental Sociopolítica Todas ¿No? O sea O lo más posible Entonces por ejemplo Dark Pable Pueden decir Cuesta Si han usado Photoshop O ¿Cómo se llama este? Lightroom Bueno Yo usaba Lightroom Claro A ver Que yo vengo de ahí Que no se crean Que yo Aquí Pontifico Sobre estas cosas Y claro Lightroom Para mí era Lo mejor Obviamente Es lo mejor Es buenísimo Y pasarme a la retail Ha sido duro Pero ¿Qué pasa? Que claro Te olvidas de Suscripciones Te olvidas de actualizaciones Te olvidas de Bueno Pirateo Porque al final No te da para estar Constantemente pagando Todas las suscripciones Había así por haber Y asegurarte De que De que además Tu uso lo mejora Muy bonito eso Inkscape Para Vector Bueno Este sí que Illustrator Yo lo usaba mucho Pero ya por fin Logré Usar Inkscape Y es una maravilla Para creación De gráficos Gestión de todo De carteles Que eso podremos ver También como herramientas Digitales para gestión Cultural Las de edición De foto Texto Y tal Esta es de vectores ¿Vale? Vector Que vendría a ser Que trabajamos Con líneas Planas En el sentido De que no hay resolución Y podemos hacer Una pancarta enorme Sin que se Sin que se pixele Que es lo que pasa Con Photoshop O con GIMP Que es manipulación De imágenes Con píxeles ¿Vale? Entonces GIMP Sería como el Photoshop Libre Y Inkscape Como el Illustrator Libre Para hacer la Analogía fácil Cadent Live Para video Que aquí muchas veces En gestión La gestión cultural Que yo intuyo Que ustedes hacen Porque me veo Muy representado En las cosas Que han escrito Es para que logremos También como editar Sencillo Pero que si le quiero Meter un poquito Más de cariñito Le quiero meter Poder hacerlo Con Cadent Live Bueno Se hacen maravillas UMAP Es para crear Mapas colaborativos Y se hacen Cosas Preciosas No solamente Que yo pueda Crear un mapa Con la información Que yo quiera Sino además Abrirlo Para que otras personas Participen Mapeando cosas ¿No? Mapeemos Eh No sé Eh Lugares Eh Eh Espacios De creación Tecnológica De El Salvador Oye Pues mapeate tú Estás Estás desarrollando Una tecnología Libre y segura Y tal Pues venga Mapeate ¿No? Por ejemplo Veremos Veremos ejemplos Yo lo he usado Y lo uso Y lo usaré mucho ¿Vale? Eh Y bueno Son y media Si queréis Venga Venga Paramos Igual estoy con la boca Un poco seca Eh Diez minutitos Y acabamos ya luego Con esto Que va a ser un poco Largo Si no ¿Vale? ¿Te parece? Steph Si regresamos A las Diez Cuarenta De acá Diez minutitos Así que Sí Diez minutos Vale Vale Pues voy a dejarme Simplemente En mute Ok Y Y vuelvo en diez minutos Y piensen Si tienen alguna pregunta Lo primero que les diré Será que me pregunten ¿Vale? Venga Hasta ahora La La Gracias. 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 Muy bien. ¿Volvemos entonces? Sí. Vamos esperando quizás unos dos minutos a que vayan regresando de la pausa. Vale. Y así empezamos con las preguntas. Que yo tengo una. A ver si no me quede. Que bien. Va bien. Pero bueno va bien. ¿No? Muy denso. Sí. Es un montón de información. Pero la verdad es que. Que creo que nos sirve para. Decidir un poco en dónde queremos estar y qué es lo que nos interesa más. Y yo creo que es muy importante eso ¿no? Que de repente a lo mejor son reflexiones que no han tenido antes. Es que son claves. Es que si no. Dices bueno que estoy creando. Para. Para qué lo estoy haciendo ¿no? Sí. Total. A ver. Bueno. Ya pasaron dos minutos. Se ve como muy bueno saber que ya todos están de regreso. Eh. Así que. Pasamos a. A hacer las preguntas para. Para no ir acumulándolas hasta el final porque además se nos pueden pasar. Y. Y es mejor como ir aclarando ahorita. Así que si tienen preguntas. Las preguntas. Pueden ponerlas en el chat. O pueden escribirlo. Y. O. O pueden levantar la manita. Y. Y. Entonces la vamos haciendo. Y. Así Dani nos puede ir respondiendo. Ajá. Vale. Si quieres. O. Empieza tú. Estefanía. Y. Y la pregunta. Si hay alguna pregunta después. Pues que la. Que la. Que la hagan directamente. Sí. Mi. Mi pregunta es como súper. Súper básica. Pero. Hablabas. Mucho de. Eh. Por ejemplo. Eh. De. Nextcloud. Y. Cuando estabas como explicando todas esas. Esas herramientas. Hablabas mucho de que. Podían hospedarse. O. O no. Eso. Eso se refiere. A que nos las podemos descargar en un sitio. O que. Están en un sitio. Y nosotros solo podemos acceder a través de un buscador. Es. Es. Quizás una pregunta súper básica. Pero. Eso me aclararía a mí. Como. Por qué la palabra hospedar. O alojar. Por ejemplo. Sí. Ninguna pregunta es. Básica. Vale. Ni tengan miedo. Porfa. Es súper importante eso. Que. Que no tengan. Que no. Que vamos. Que no. Que. Que todos venimos del mismo lugar. Vale. Nextcloud en sí. A ver. Hospedar significa. Que necesitas un servidor donde esté. Para tener una. Eh. Internet. En básico. Tienes el dominio. Que viene a ser como. Una dirección postal. Pues ustedes viven. Viven en una casa. Esa casa tiene un nombre. No. Calle. Calle del Prado. Eh. Número 18. Ese es el dominio. Pero en calle del Prado. Número 18. Hay una casa física. Donde yo vivo. La casa física es el servidor. Entonces. Hospedar. Una. Una herramienta. Significa justamente. Como. Hospedar a una persona. Si yo invito a alguien que venga a mi casa. Pues lo mismo. Yo agarro. Ese software. Que me puedo descargar. En este caso. Nextcloud. Es un software. Que permite hacer esas cosas. Si yo voy a la página de Nextcloud. Nextcloud. Yo puedo contratar con ellos. Que me dejen usarla. Y. Instalarán. Una. Eh. Como. Como. El software de Nextcloud. Lo instalarán. En su servidor. En un lugar. Que yo solamente pueda acceder. Con un. Un dominio para mí. Y yo les pagaré a ellos. Lo mismo pasa con WordPress. Pero yo puedo agarrar Nextcloud. Bajarme el software. E instalarlo. Donde yo quiera. Instalarlo. Y hospedarlo. Es más o menos lo mismo. Instalarlo. Es la acción de. De. De hacer que esté hospedado. En un servidor. ¿No? Ok. Entonces. Lo mismo pasaría con Rocket Chat. Por ejemplo. Exactamente igual. Exacto. Y con WordPress. ¿No? En. 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 La página del Centro Cultural de España. Está. Hospedada. En. Mi servidor. El. El. Software. Es. Wordpress. Que está. Instalado ahí. Ok. Pues gracias. Nada. Está claro. ¿No? Sí. Ahora. Nos hace una pregunta. Aquí. Raquel. Adelante Raquel. Hola. Buenas. En primer lugar. Eh. No sé si es una pregunta. Más. Bueno. Lo voy a soltar. Y lo vamos viendo. En primer lugar. Me parece como súper interesante. Todas estas herramientas. Llevo mucho tiempo haciendo gestión. Y creo que al final. El drive. Está siendo como. El mayor aliado. En temas de trabajo. Colaborativo. Y no. Y ordenación. Etcétera. Nos estamos encontrando. También con muchos problemas. A la hora del almacenar. ¿No? Como podemos almacenar. Si que se nos carguen todos. Los. Los. También por la diferencia del. El. 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 Lo. No. El. 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 a lo mejor lo vemos, pero veo como clave esto para poder luego aterrizar estas herramientas y poder implementarlo en los equipos de trabajo, como estas brechas digitales que podemos tener dentro y luego las necesidades internas, es lo normal dentro del grupo, pero cómo podemos elegir una u otra herramienta. No sé si existe algún tipo de documento en el que te venga como muy específico esto que nos has contado de cada una de ellas o simplemente va a ser meternos una a una, ir explorando, ir explorando, pero no tenemos como una persona dedicada solo a eso, simplemente a mi equipo, entonces sería ver cuál sería la forma, en base a tu experiencia, en la que puedes resolver estos temas para utilizar estas herramientas de la mejor forma y poder implementarlas a nivel real. Genial Raquel, gracias por la pregunta. De hecho el ejercicio que os voy a poner hoy es tan simple, ya no es sencillo, es que es simple, porque para responder a tu pregunta, a tu planteamiento la decisión, o sea, cómo tomamos la decisión de qué herramienta nos viene mejor, es una decisión colectiva del equipo. Ahí tenéis que jugar gran cantidad de variables, lo que has dicho. Como la, ahí no me sale la palabra, como el nivel tecnológico de cada persona, digamos, ¿no? Pero luego también, ¿qué es lo que necesitáis? O sea, en realidad, el investigar las herramientas tecnológicas viene muy bien para descubrir funcionalidades que no sabíais que eran posibles que existiesen. Por ejemplo, usáis WhatsApp. No sé si usas Telegram. Yo uso Telegram y WhatsApp, ambos. Y cuando me meten en un grupo con WhatsApp, digo, es que madre mía, es que esto en Telegram se resolvía así. Rapidísimo. Pero como la gente que, digamos, que me meten en esos grupos de WhatsApp, no solamente no usa Telegram, sino que se niega categóricamente a usarlo por las razones que sean, ¿vale? Es otra historia. Pero ahí tenemos un escollo. Entonces, la única forma de tomar una buena decisión respecto a las herramientas tecnológicas es tomándolo como un proceso colectivo y comunitario, no como una decisión tecnológica. O sea, ahora vamos a hablar un poquito más qué significa, cómo entiendo yo lo tecnológico. Que tiene que ver, en plan, de cómo pensamos aquello que hacemos, ¿no? La lógica que le ponemos a la técnica. Porque al final tú puedes decir, bueno, pero es que Rocket Chat es buenísimo. Pero luego, a lo mejor en tu equipo tienes una fricción a probar nuevas herramientas. Entonces, a lo mejor vale más un proceso de, no sé, como un encuentro donde jugar y practicar, ¿no? Hacer, a lo mejor, como una metodología lúdica de practicar con esas herramientas para que el equipo la suma como tal. Porque luego dices, claro, no tenéis una persona que se diga a investigar. Normal. Nadie la tiene. Pero la única forma de saber qué ofrecen las herramientas y si se ajustan a nuestros intereses es probándolas. Luego, porque decía al principio lo de cuando probamos herramientas y de repente descubrimos funcionalidades que no sabíamos, porque nos van a permitir saber qué es fundamental para lo que yo le pido a una herramienta. Y por eso te digo, me río, porque en realidad el ejercicio que os voy a pedir hacer es rellenar una tabla. Y es que no hay otra forma de hacer. Y tenéis que valorar qué es fundamental para vosotras que tengan una herramienta para resolver qué problema. De nuevo, si no sabéis que existe la posibilidad de subrayar textos en internet, es muy difícil que se os ocurra. Porque eso es creatividad pura. Pero bueno, conocerlas. Entonces, yo creo que ahí talleres como este os van a permitir conocer muchas más herramientas que no conocéis. Por el mero hecho de que yo, digamos, aquí como tallerista, como especializado y conocedor de múltiples herramientas, pues estoy dos semanas dedicado a daros toda esa información. Entonces me puedes decir tú y tú y todas y todos los que estáis aquí, oye, es que estamos buscando tal cosa, ¿no? Pues bueno, obviamente no va a ser como por pedido, pero la idea va a ser, pues oye, lo podemos hacer colectivo. Yo te diría casi en el diván, por ejemplo, puedes también plantear la pregunta y ver un poco del resto. A lo mejor conocen. Yo creo que, porque yo conozco muchas, obviamente, pero no todas, ¿no? Entonces ahí creo que ahí tu planteamiento tenía varios niveles, ¿no? Tenía varias cositas. Por un lado, creo que es un proceso colectivo. Toda decisión de cómo se gestiona un equipo tecnológicamente tiene que ser tomada en consenso y luego tenéis que saber muy bien qué valoráis como funcionalidades que tenga una herramienta, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna más? Gracias. Nada. Me gusta. Vale. Me tomo ese silencio como un no. Y nada, pues vamos a continuar entonces la última, Pat, creo que era la última, penúltima, con temas de herramientas web de edición y creación, ¿vale? Canva, que aquí sí que me apostaría que el 90% lo conoce porque es una herramienta muy utilizada y te salva de muchos apuros porque te ayuda a eso, a sacarte un cartelito así rápido, fácil, sencillo. Entonces, bueno, el problema es que, claro, que te quedes ahí un poco encajado y luego también no olvidar que, bueno, que el trabajo de diseño gráfico es un oficio, trabajo que lo vale, ¿no? O sea, que realmente esto no saca de apuros, pero bueno, que ojalá y pudiésemos como caminar hacia contar con posibilidades de contar con gente profesional. Landscape, que esta es una, pues bueno, que a mí me gusta porque normalmente la gente no conoce y es lo típico de que esta es una cosa que yo odio de cómo te tienen mareando las plataformas todo el rato en plan de cada una pone unas medidas diferentes para cada cosa, ¿no? Que si para el muro de tal, para el header de no sé dónde, para el perfil de tal y tú aquí lanzas la imagen que tú quieres poner, no con texto, obviamente, una imagen X y le dices, quiero esta imagen para Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y tal, ¿no? Como muchas redes sociales y te la devuelve en todos los tamaños ya hecha. Entonces luego tú sobre eso puedes hacer el diseño del texto, digamos, ¿no? Entonces está muy bien, esta me gusta como ejemplo de herramientas que nos ayudan a aligerar muchas veces como cargas de trabajo muy mecánicas y muy bobas, ¿no? Como decir, ahora tengo que preparar una imagen, la tengo que preparar en 18 o 20 tamaños diferentes y no estoy exagerando porque esa es parte un poco también del juego, ¿no? Yo hay veces que paso, a lo mejor ven por mis redes imágenes que están mal cortadas y todo porque digo, es que no voy a dejar que me obliguen las empresas a estar pendiente, ¿no? De decir, y puedo cortar por la calle del medio, ¿no? A una imagen cuadrada y dejo mucho espacio y que se vea bien y tiro, ¿no? Porque si no, al final, y ese es el problema, los que son creadores lo saben más, las personas creadoras, que la gestión se te come y te come y no tienes luego el tiempo y la dedicación que debes tener para crear, ¿no? Entonces eso es complejo. Estas herramientas me traen siempre como ese recuerdo. Y esta, bueno, esta es curiosa. Landscape, se llama, es una URL muy larga, sproutsocial.landscape.no sé qué. Ansplash, aquí entramos dentro de las plataformas de recursos de dominio público. El dominio público significa que son imágenes que podemos usar sin necesidad de mencionar la autoría. Entonces ni siquiera tengo que molestarme por poner licencia Creative Commons, tal, sino que aquí yo puedo optar por, bueno, ¿qué ocurre? Que son imágenes sin alma. Yo las uso, ¿eh? Pero es eso que tú buscas ahí y parece que son siempre gente súper guapa, vestida de blanco, con un ordenador, tomándose un café en un Starbucks, ¿no? Es una cosa así como medio fome. Pero te salva un apurillo y, oye, te da también alguna idea, ¿no? También está Pexels, por ejemplo, que es igual. Son imágenes de stock gratuitas. Estas me gustan porque han evolucionado hacia el punto en que ahora, por ejemplo, mucha gente creadora, muchos fotógrafos, fotógrafas, se pueden abrir perfiles, dan algunas en dominio público, pero igual les puedes contratar. Entonces está interesante como modelo de negocio. Y la otra versión de Openverse, que es la versión de WordPress, de este tipo de posibilidad de encontrar creación. Entonces aquí buscas y te va a decir con qué licencia está, fotografía, video, tal. Y de hecho es curioso, si vais a Openverse y vais a Unsplash y demás, y os fijáis en el estilo, en el estilo de lo que encontráis. Es interesante porque no es para nada parecido, ¿no? En plan, en Openverse encuentras cosas como más de andar por casa. Son amateurs en el excelente y buenísimo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pero es interesante. Esta que a mí me encanta, ya que aquí yo sí que saco un montón. Esta página es same.energy. Cuando entras, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Si eliges, si pinchas en una foto, de repente te busca imágenes que se parecen a esa que has pinchado. Entonces tú puedes estar navegando y viendo ondas. O puedes arrastrar tú una imagen y que te busque imágenes parecidas. Y ahí le puedes pinchar en, ven arriba, que pone CC. Si pinchan en CC, te busca todo imágenes con licencia libre de Creative Commons. Me encanta porque le doy a CC, me pongo a navegar. Cuando necesito, por ejemplo, imágenes para mis artículos, busco aquí que me parece, no sé, además que vas a la deriva. Vas ahí navegando, vas viendo y esto y tal. Y te encuentras, claro, han hecho un buscador por Flickr, por las plataformas de fotos libres. Principalmente siempre, vamos, no sé si solamente busca en Flickr, pero yo acabo encontrando ahí porque sí que es verdad que es la plataforma más grande. Pero bueno, esta la he puesto como ejemplo. Yo creo que esta no es muy famosa, esta página, ni mucho menos. Pero de nuevo, como otra herramienta de ejemplo de estas cosas. Aquí sería complicadísimo imaginarse y decir, hoy, me encantaría una herramienta que nos mezcle al azar. Vaya locura. Pues bueno, esta página lo hace y si se están metiendo mientras que estamos hablando, bueno, da igual cuántas veces reseten, lo hace, ¿no? Y es muy chula. Bueno, luego además estoy viendo de ahí, ¿no? Paintings, forest, people, pinkish. Pues nada, oye, ¿no? Create your own, a saber, eso no me he metido nunca tanto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho esta. Fíjate que en esta lo he investigado quién lo ha hecho ni... A ver, tengo que meterme. Fotopea. Y aquí también estas, por ejemplo, que están muy bien porque hay veces que dices, no tengo el Gimp a mano, no tengo tiempo para tal o no tengo ganas. Y estas son directamente online. Entonces de repente tú puedes aquí, fíjate, lanzar un... O yo, por ejemplo, yo trabajo con Linux, ¿vale? Y con estos programas. Yo ya no tengo Photoshop y alguien me envía un PSD. O yo lo puedo tirar aquí y convertírmelo. O puedo trabajar sobre él, ¿no? De una forma así como... Entonces, ¿sabes? Esto también me gusta como ejemplo porque muchas veces no nos imaginamos que esto existe. En plan de que podemos directamente editar una foto a nivel de software, ¿no? De programa, como entendemos, directamente online. Entonces yo pongo Fotopea, lo tiro y edito, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un ejercicio de memoria fuerte. Me lo pido muchas veces, ¿no? Que a lo mejor estoy con algún amigo o amiga en su casa, ¿no? Ay, tengo un problema con esto. Y a veces no caigo, ¿no? Pero digo, joder, nos metemos en Fotopea un segundo, pum, pum, pum. O si no, en edit.foto. Porque, claro, Fotopea no es la única. Y eso es lo que pasa también. Cuando se tiene esa idea, y es lo mismo, y como lo del chat que me preguntabas, ¿no? Raquel, creo que era Raquel. Claro, pues cuando de repente te das cuenta de que es una tecnología que funciona muy bien y demás, no vas a ser la única persona que se pone a desarrollarlo. Y te surge competencia. Pero en el mundo tecnológico de las tecnologías libres, viva y bienvenida la competencia, porque es maravillosa. Porque además, como todo es abierto, como podemos acceder a todo lo que se hace, podemos incluso luego mejorar. Y si alguien tiene un desarrollo más rápido de las fotos RAW, pues lo puedo poner yo en el mío. No es este el caso de EditFoto y Fotopea, pero para entender que cuando he encontrado y he dicho, anda, esto me soluciona, ahora, ¿cuál es el mejor? Y aquí, y respondiendo de nuevo esa pregunta, el que responda mejor a las necesidades que tú tienes. Y no tiene por qué ser las mismas que tenga otro. Y eso es tal cual. Entonces, nos tenemos que hacer una lista de qué cosas son para mí, pero necesarias y fundamentales. He visto aquí un 1. Ah, viva competencia. Sí, exacto, totalmente. Exacto. Es que es eso. Es que en este caso no es... La palabra competencia es eufemística. The Noun Project. Otro que... Bueno, este lo llevo usando años. Este es para iconos. Y es gente, creadores, que suben iconos. Iconos en vector. Entonces, como ven aquí abajo, claro, estos iconos son rarísimos. Este a mí de los pulmones con la flor me encantan, por ejemplo, ¿no? Un icono precioso. Imagínense esto para ilustrar. Tenemos en nuestra página web una serie de puntos y queremos decir en plan de... Construyendo un espacio de aire limpio. Y pones ese icono precioso. Entonces, aquí tú puedes buscar y tienes una serie de menciones, ¿no? De citar con licencia y tal. Supondré que muchas de las personas que estáis aquí no sabéis lo que son las licencias libres y demás. Pues en el taller presencial indagaremos sobre ello, ¿vale? Y podremos pararnos y ver bien qué significan y cómo hay que citar, ¿no? Luego, en muchos otros casos, por ejemplo, yo de aquí he sacado incluso para hacer logos. O sea, para una facultad aquí, la universidad, que encontramos uno así que estaba muy bien. Y me acuerdo que era para uso comercial 5 euros, una cosa así. Pues una maravilla. O sea, tampoco fue como le reconocimos el trabajo, lo usamos, ¿no? Pero bueno, está particularmente eso para creación maravilloso. Y como luego te lo bajas en vector, en muchos casos es libre. También tú puedes decir, ay, no, es que yo aquí no me gustan estos puntitos. O aquí le quiero poner barbita y gafas. Pues vas tú y lo creas, ¿no? Mixkit. Pues aquí, de hecho, cuando me encontré esta página, me salvó de un montón de cosas. Porque ya son recursos libres para tu proyecto de video. Y aquí te puedes descargar fondos, sobre todo es más como fondos para hacer tus videos. Yo qué sé, tienes de cosas tecnológicas, de cosas abstractas, del espacio, de mil cosas. Entonces, para muchas de las páginas web que hago, a veces necesito simplemente un videíto o lo que sea lo necesito, ¿no? Que me apetece tener ahí una persona que está montando en bici o que comunique, yo qué sé, hay muchos videos de ciudades en donde la gente se mueve rápido para comunicar, rollo, eso, estrés y comunicar la velocidad del mundo contemporáneo. Uf, pues entras aquí y te bajas un video en 4K, además, libre completamente de dominio público y es una maravilla. O sea, ¿qué pasa? Dice ahí, unlimited downloads. Pues oye, que si claro, te bajas, necesitas bajarte 20 al día, pues a lo mejor te dicen, no, lo sentimos, pues si quieres bajarte 20 al día, o sea, pues nos tienes que pagar un poquito. Pues bueno, de nuevo, el modelo de negocio que han encontrado, ¿sí? O sea, ahí, sobre modelos de negocio, no hay nada escrito, la verdad. Y en estas cosas, en lo libre, la verdad es que cuando hay gente, no, lo libre es gratis. No, lo libre es libre. Y libre no es gratis, porque eso es lo que pasa en inglés, que free culture es cultura libre o cultura gratis. Pero en español no, tenemos dos palabras y es por algo. Y de hecho, vamos, tengo pruebas fidedignas de que se puede vivir de la cultura libre compartiendo todo lo que haces. Eso, eso, délo por seguro. Y por último, documentación, archivo y seguridad de información. Aquí me faltaría incluir keypass, que sería, si vamos a ver, por ejemplo, gestión de contraseñas. Pero en realidad, estaríamos como enfocándonos a utilizar Nextcloud, que ya hablamos de él, y Archive, ¿vale? Que en realidad son claves también para ello, ¿sí? Entonces, aquí sería no solamente aprender a usar la herramienta, sino también saber dónde está hospedada y demás cosas, ¿vale? Así que eso por ese lado. Y como ven, toda la presentación que les he hecho está puesta aquí. Esto es Obsidian, que es un documento de texto, pero que en este caso me permite hacer de un documento de texto, donde voy lanzando cosas y simplemente voy escribiendo, tiene luego la posibilidad de hacer una presentación. Yo aquí le puedo poner tags y puedo ver, por ejemplo, que esto tiene que ver con herramientas. Y tengo, aquí en este caso, por ejemplo, de momento, solamente estoy trabajando aquí. Pero si me voy a Soberanía, por ejemplo, tengo aquí donde voy ya escribiendo sobre Soberanía. O sea, yo puedo ir viendo todas mis notas y cómo las voy vinculando entre ellas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eso es el taller. El taller tiene dos sesiones y donde voy un poco como autodocumentándome. Entonces, claro, a futuro, por ejemplo, pues con el tema de Soberanía, pues podré ir viendo cómo ha ido evolucionando y cómo va construyéndose esto. Voy a dejar de compartir, pero porque les voy a compartir ahora otra pantalla, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, de momento. Vale. Vale. Bueno, pues ahora hemos cambiado a Miro. Están viendo esto, ¿verdad? Con que me digas tú, Steph. Sí, sí, lo vemos. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si ya podrían entrar a Miro, ¿vale? Pero Miro, lo que nos permite es tener como un gran panel, ¿vale? Yo ahora mismo aquí, ¿no? Tengo como todos estos lugares de trabajo hechos. No es necesariamente para usarlo de esta forma, ¿vale? Lo único que a mí, en este caso, me viene bien como para hacer la presentación. No es como para hacer presentaciones PowerPoint. Aquí Miro, ya lo veremos. Pero bueno, puede... Lo vamos a ver ahora, de hecho. Se puede hacer masivo, ¿vale? A nivel de, por ejemplo, yo he visto procesos de proyectos europeos donde 50 personas se han conectado a un tablero de Miro para toma de decisiones. Porque tú puedes aquí, puedes lanzar post-it, por ejemplo, y poner notas, ¿no? Es como si estuvieses en una sala, lo típico que te han puesto una metodología, eso, con tableros, con post-it, con cosas, ¿no? Para participar, para dejar tu opinión. Y tú aquí vas viendo que se mete todo el mundo. Después, de todos modos, lo veremos. Entonces, yo lo uso para poder hacer ahora mismo esta presentación y que luego podamos trabajar un momentito juntas. Entonces, me interesa, y creo que es importante, reforzar esta cuestión de pensar las tecnologías, ¿no? Ya muy rápidamente, que creo que he hablado mucho, pero bueno, que es una tecnología, una herramienta para realizar una acción. Eso es muy importante que no lo olvidemos. O sea, al fin y al cabo, de eso se trata. He puesto ahí como el simbómetro del fuego porque es como la primera tecnología, realmente, y además que modificó la evolución humana radicalmente. O sea, tan sencillo como que antes de que existiese el fuego, no solamente sirvió para calentar, luego se vivió con mayor acomodo y se pudo vivir más tiempo hasta cocinar la comida y se pasó de hacer la digestión en seis horas a hacerla en una, hizo que el ser humano tuviese más tiempo para hacer otras cosas y muchas, ¿no? Entonces, es como que lo que es una herramienta la vemos en todo. Y esta cuestión de, es que hoy en día todo va enfocado a usar herramientas como para ahorrarnos tiempo. La humanidad ha estado constantemente usando herramientas para ahorrarse tiempo o para facilitarse la vida. Esa es la función de una herramienta, no es otra. Entonces, las herramientas digitales no están absolutamente inventando nada en ese sentido, ¿no? Y, de nuevo, la frase que dije antes, la forma como pensamos el qué hacemos. Dice mucho de nosotras qué tecnologías implementamos, ¿no? Es como si dices, como, pues, dialogar es una tecnología. Lo mismo que hacer la guerra, es una tecnología, ¿no? Entonces, es la forma en que pensamos el cómo hacemos, cómo creemos que vamos a lograr mejor hacer las cosas. Eso es una tecnología. Y de ahí venimos, ¿no? O sea, de ahí venimos en el sentido de que de ahí nos tenemos que ubicar para pensar en esta cuestión de herramientas tecnológicas, ¿vale? ¿Por qué es necesario pensarla? Nuestras realidades no son unívocas. Si no las pensamos nosotras, las van a pensar por mí. Lo que decía, en plan de, si nos acomodamos en cómo nos ofrecen tecnologías de contextos, de personas. Hablábamos antes lo de colonial. O sea, a lo mejor una tecnología que yo pueda crear aquí en España, ustedes en El Salvador dicen, es que aquí esto no vale. Para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjense. Tengo aquí, ¿no? Estos ejemplos. Vamos a pinchar, que eso sí me interesa que los vean. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven las calles de las mujeres? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Vale. Pues esto, por ejemplo. En las cuestiones, por ejemplo, de género. Yo me acuerdo. Este, bueno, he encontrado este porque el otro ya no estaba. Busca mostrar. Espérate, porque no me iba a Madrid, pero creo que, a ver. Bueno, no pensaba que estaba, pero no. Lima. Venga, vámonos a Perú. Vale. La forma en que ordenamos el territorio es una tecnología y la forma en que nombramos el territorio es una soberanía sociopolítica. Es una política. Lo que ven en amarillo son las calles de Lima con nombre de mujer y lo que hay en azul son con nombre de hombre. La tecnología, en este caso, nos permite evidenciar y mostrar una desigualdad. Entonces, si no hubiese, esto es del grupo de geochicas, que son chicas que se dedican a, que son, ¿cómo se dice esto? Que trabajan con temas de datos y de geografía y de datos abiertos, ¿no? Aquí, Cochabamba, por ejemplo, ¿no? O sea, igual, lo mismo, no sé. Vamos, es que la ciudad de Madrid, que es la mía, por ejemplo, ¿no? Que la estaba viendo, de hecho, ayer. Igual, ¿no? Entonces, de repente, es como, claro, es que, ¿quién decide cómo se llaman las calles? Yo me acuerdo, yo conocía a estas geochicas en un encuentro y me acuerdo una cosa tan sencilla, no sé qué decían, de... En una ciudad, claro, fueron donde se conocieron ellas, empezaron a mapear los lugares con máquinas de toallitas higiénicas. Tienes que ser mujer para darte cuenta que necesitas mapear eso. Yo, además, es que fue como una obviedad tal. Yo nunca habría pensado en mapear eso. Valga el ejemplo, muy, muy obvio, pero para responder a la cuestión de que, si no pensamos las tecnologías, otro las va a pensar por nosotros. Si nos dan la mega maxi herramienta de mapeo fabulosa ahí, pero que han pensado... Gente, ¿no? Es como decirte eso, gente en Silicon Valley, que son hombres blancos acomodados, tal, pues muy probablemente que no reconozca tus necesidades. ¿Qué más? El sesgo racial. No sé si conocen, cuando se empezó a crear el tema de reconocimiento facial, ¿qué pasa? Que tenían los problemas para identificar a personas no caucásicas. Entonces, lo típico de ponerte el celular enfrente y que te dijese, ah, te reconozco, a la gente negra no la reconocía. Bueno, negra o latina o, no sé, de razas y demás. ¿Por qué? De nuevo, porque quien estaba creando esa tecnología no era negro. Eso está claro. Entonces, era una realidad que se le escapaba. Hay maldad en eso, ¿no? Ya es otra discusión, obviamente, pero es como en plan de, no, aquí no hablamos de maldad. Aquí hablamos de que es que tienes que ser, estar y vivir ese contexto para entenderlo. Y es que aquí, y esto retomo muy bien otra vez esa cuestión de, ¿y cómo elegimos herramientas? Respondiendo vosotros y vosotras y vosotres. ¿Cuál es vuestra realidad? Si sois, de repente, es como, si sois mujeres, es muy diferente a si sois hombres. Y así empezamos con mil cosas. Si llevas gafas es diferente a si no las llevas. Si tienes barba es diferente. Y así puede ser, depende, para el fin, para el que estás usando la tecnología. Y aquí, por ejemplo, también la seguridad de mis comunicaciones. Les dije que les iba a poner un ejemplo de Slack, ¿no? Esto es una campaña de activismo porque no sé si saben que en algunos estados de Estados Unidos ahora es ilegal abortar. Pero al nivel de que hay jueces que están pidiendo a las empresas incluso que les den acceso a las comunicaciones de sus empleadas para saber si están tomando la píldora o poniendo medidas, ¿no? No sé si saben, hay, por ejemplo, aplicaciones, no sé si alguna de ustedes usa, yo sé que existen, mi chica no la usa, por ejemplo, es de estas que te controla el periodo, ¿no? Y te dice cuándo te tiene que venir, cuándo no, ¿no? Para regular ese tipo de cosas. Y esas aplicaciones se han convertido peligrosísimas en Estados Unidos porque jueces han pedido que les den esos datos y se los dan. Y entre ellas, por ejemplo, Slack ha sido solicitado para dar datos, ¿no? Y como es una tecnología opaca en el sentido de que no sabes quién puede acceder y quién no, ellos como empresa privada se guardan el derecho de darles esa información a un juez que te pueda denunciar, ¿no? Por querer abortar o por lo que sea. Entonces, en esta página, make Slack safe again, safe, perdón, pues es justamente para pedir a Slack en plan de, oye, no hagas eso. Es que al final, lo que nos queda es esto con las corporaciones, en plan de, oye, no como por ejemplo las campañas de dejar de enseñar pezones femeninos en Facebook. Porque los de hombres sí se puede, como, bueno, también hay una opción de decir, bueno, pues no uses Slack. O sí que es verdad que está muy bien, a ver, este activismo está muy bien, hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que decir en plan de, oye, nos tienes que proteger. O sea, por mucho que sea una empresa privada, sí que es verdad que está la opción de no usarlo, pero oye, tiene que ser, ¿no? A ver, veo que hay un comentario. Sí, claro, sí, no sé en qué punto, Saeed, pero sí, es una muy bien. Les he puesto tres ejemplos que me parece que ya abre la cabeza decir, hostia, es verdad, pues lo que dice el Dani, hay que pensar las tecnologías. Porque es que es así, ¿no? Es una realidad. Y es algo sobre lo que simplemente es una realidad. Yo a veces, es que con los colectivos que yo trabajo, les he dicho, trabajo con muchos colectivos migrantes. Yo ni soy migrante, ni soy racializado, ni nada, pero ahí estoy conversando, hablando, aprendiendo y caminando, ¿no? Entonces es siempre eso, tener un equipo y una gente con la que se genera un diálogo constante, ¿no? Bueno, mi cotidiano, lo necesario versus lo ideal. Importantísimo. Importantísimo las dos cosas. Por un lado, ¿qué necesito? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego ya veré. Porque esto es muy común con las tecnologías. Y yo aquí, y el primero que lo hace soy yo. En plan de, uf, guay, de repente, tal, y esto, mira, pero es que esto te permite hacer aquí un grupo de discusión, tal, tal, cuando todavía no tienes ni 50 personas en tu grupo. Entonces, primero mira a ver qué necesitas, cuál es la base que cumpla esa herramienta, y luego ya lo ideal. Y lo evalúas, ¿no? En plan de, bueno, a ver para dónde va, ¿vale? Muy importante. La curva de aprendizaje. Esfuerzo, beneficio. En plan de, bueno, hay algunos, por ejemplo, en software libre ocurre, la curva de aprendizaje es muy pronunciada, cuesta. Pero, claro, ¿qué pasa? Que cuando llegas arriba, fuá, forever ya está ahí para ti. Porque ya, da igual lo que te cambien, además, va a ser a mejor, puedes participar en esos cambios. Es por eso digo, en plan de, vamos, no entiendo, o sea, países que además no invierten en que los chavales crezcan aprendiendo solo herramientas libres. Y ya no solamente, bueno, es que a desarmar cosas, a aprender de dónde viene, a tener este tipo de conversaciones. Pero obviamente a ver, porque, sí, pues soy yo el que está en el taller, pero es que creo que estas son las conversaciones que hay que tener cuando se es pequeño, ¿no? Para luego, justamente, saber valorar dónde quieres poner el esfuerzo. Es tal cual, ¿no? Entonces, lo típico, en plan de lo rápido, o lo, es como hacerte una comida elaborada que sabes que te va a sentar muy bien, o comerte una hamburguesa corriendo rápido que llega a estar del trabajo que tienes que seguir produciendo, ¿no? ¿Para qué? Para luego tener más tiempo para comer bien. Pues no. Es un poco lo mismo esto, ¿eh? La tecnopolítica. Mis datos son míos, pero no los cuido. Gratis versus pro versus libre, ¿no? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está mi información? Tengo que saberlo. ¿Cuándo puedo optar a ella, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa tenemos una legislación europea súper fuerte que nos protege como ciudadanos. Derecho al olvido y muchas más cosas, ¿no? En El Salvador, pues tienen que verlo. Y tienen que ver también, tanto si guardan, no creo que ustedes guarden información en El Salvador, más que nada porque, pues no creo que haya a lo mejor servidores que puedan como ofrecer un ancho de banda excesivo. Y seguramente, pues que tengan más en Estados Unidos y eso. Pero, pero sí es importante saber, bueno, pues de qué forma acceden a ellos y demás. Y luego eso, si es gratis, ya saben que el producto son ustedes. Entonces, si es pro, ¿qué significa, no? ¿Cuándo tengo que pagar? Y si es libre, ¿de qué forma se puede mantener con la comunidad? A ver, creo otro chat. Ah, perfecto. Bueno, si hay un comentario casi ya no voy a mirarlo más. Me dices tú, Steph, ¿vale? Este señor que está ahí abajo es Edward Snowden, que fue, pues uno de los, pues de las personas en los últimos años que ha, que, como decirlo, pues trabajaba en defensa en la Oficina, en la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Y sacó muchísima información para poder decirle al público que Estados Unidos estaba llevando a cabo un espionaje masivo a través de todas las tecnologías, ¿no? O sea, de Facebook, de las grandes, de las grandes empresas, de Apple, Google, Microsoft, etcétera, con pruebas, ¿no? Bueno, entonces, claro, con el tema de la privacidad, el argumento que mucha gente dice siempre es, bueno, a mí no me importa porque yo no tengo nada que ocultar. Entonces él dice, a ver, argumentar que no tienes nada que ocultar es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Y ese es el punto. Un derecho no es algo opcional. Un derecho es un derecho. Es algo que tenemos y que no es para denegarlo porque sí. Entonces la metáfora me parece buenísima que justamente es eso. Pues es como decir, oye, pues la libertad de expresión es importantísima. Y tenemos que defenderla, lo mismo que la privacidad y lo mismo que el anonimato justamente porque es la base sobre la que se funda este tipo de cosas, ¿no? Internet, vamos, y la libertad de expresión y demás. Así como la privacidad de nuestra información. Tenemos que ser capaces de que nadie vea nuestra información. Lo mismo que es como, por ejemplo, pues nuestros passwords, ¿no? O sea, la típica cuestión de si me quieres dime tu password. Pues no, no, nunca, a nadie, ¿no? Al contrario, si me quieres no tengo por qué saber tu password. La cultura libre que hablábamos, ¿no? Pues eso, tenemos que tener libertad de uso, libertad para saber cómo funciona, para redistribuir copias y modificarlo siendo estas modificaciones libres. Que eso sería lo que se llama copylef, ¿vale? Voy a pasar más rápido, que ya son las 7 y 20, y sobre esto iremos más en profundidad en el taller presencial. ¿Qué es esto? Derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Vale? Que la obligación de saber quién lo creó y los permisos que yo tengo que pedir o que puedo otorgar, ¿no? Más que puedo pedir, cuando yo creo algo yo puedo decir, oye, listo, te lo puedes descargar, pero mira, no lo puedes modificar y no quiero que hagas uso económico. Perfecto. Para que aquí la frontera es súper fluida, ¿no? Si yo tengo una foto y te digo que no hagas uso económico, si la imprimes en un flyer que luego va a servir para una rifa benéfica de tu excepción. O sea, es decir, en el contexto, además, sobre todo latinoamericano, creo que esto deberíamos crear una licencia que supere estas expectativas. Creo que se queda corta. Y de hecho hay licencias que se llaman Copy Far Left, que son licencias que lo puedes compartir siempre y cuando seas una cooperativa. Hay unas amigas, por ejemplo, que dan la licencia de producción de pares feminista. Y decía, tú puedes usar esto siempre y cuando seas un colectivo feminista. Si no, no, me parece estupendo. O sea, ya le empezamos a meter semántica, le metemos detalle. Es que somos complejos. No podemos basarnos en... No, lo puedes compartir libremente. ¿Qué pasa? Que muchos medios, claro, masivos, se aprovechaban de eso, ¿no? Y digo, vale, ¿y a mí todo esto qué? Pues bueno, donde sea que trabaje o si estoy en búsqueda de trabajo, necesito pensar en tres variables. ¿Dónde es mi enfermedad? Bueno, esto creo que lo... Esto es, claro, por una metáfora que se entiende... Esto se entiende muy bien cuando pensamos en medicina, por ejemplo, ¿no? El tema de la licencia libre. Imagínense que los desarrollos médicos, con el COVID lo vimos, por ejemplo, que de repente todo el mundo hablaba, no, hay que compartir patentes, hay que... Era como, claro, de eso llevamos hablando los culturalibristas toda la vida, ¿no? Era en plan, imagínense que pudiésemos acceder a la información de las vacunas, mejorarlas, estar obligados a compartir mis mejoras, ¿no? Entonces, claro, tengo que pensar en el factor económico, la importancia de optimizar los recursos, que sea sostenible. Sostenible es encajar mejor los cambios. O sea, sostenible quiere decir que de repente yo, mi equipo, sé que si falta una persona, el proyecto sigue. Eso no es una cuestión veramente económica, ¿no? Y orgánico. O sea, al final, mi propio ADN tiene que ser un ADN abierto. Tiene que ser un ADN que permita que cuanta más gente colabore, mejor. Podemos... Y esto no quiere decir que sea anárquico, puede haber roles, puede haber mogollón de formas, de gobernanza. Y la gobernanza la decide cada grupo. Y ahí eso va a hacer que pueda mejorar todo eso, ¿no? Y ahí, bueno, hay un vínculo. No sé si les pasé, hay un... Es como hacer una web para mi organización económica, sostenible y orgánica, que escribí hace tiempo, pero que ha envejecido bastante bien. Y nada, bueno, es un post. Tengo un blog que escribo de vez en cuando así cosas que me interesan, que recomiendo mucho tener un blog, porque cuando te haces escribir algo, lo escribes y luego te encuentras con gente que no esperabas, ¿no? Entonces, bueno, pensemos juntas, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Construir un blog? ¿Qué necesitamos? Escribir textos de mi proyecto en colaboración, hacer una videoconferencia participativa, un taller que lo he aprendido hoy pero en mi barrio, compartir... O sea, cada una y cada uno y cada una de aquí necesita algo, ¿no? Y en este caso, yo necesitaba una cosa muy concreta, por ejemplo, para este taller, ¿no? Dar un curso online a personas en remoto. Hacerlo lo más interactivo posible dentro de mis limitaciones y conocimientos. Que en un momento dado participen en tiempo real. Que la curva de aprendizaje sea pronunciada al inicio. Bueno, pronunciada o poco pronunciada, ahí se ha marcado. Que quede registrado para consulta posterior. E idealmente que dé la posibilidad de apoyarse entre los asistentes, ¿vale? Y aquí vamos a lo que decía que es tan sencillo como esto desde mi punto de vista. Tengo una tabla en la que me planteo en las columnas, en amarillo, lo necesario, ¿vale? Ahí está, lo necesario. Presentar información secuencial, hacerla interactiva, que quede registrada, colaboración en tiempo real y luego lo ideal. Idealmente, que sea un sistema de mensajería paralelo a la exposición, ya me pongo a soñar. Que no implique ceder privacidad y que sea software libre. Ya por todas. O sea, ya venga. Porque quiero lo ideal. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Y aquí yo me coloco las herramientas que conozco que voy encontrando. Y aquí entra la parte dura. O sea, si no conozco, no he encontrado, como yo sé lo que quiero, por lo menos sé lo que preguntarle a Google o a Bing o a DuckDuckGo o cualquier buscador que yo quiera. DuckDuckGo, si no conocen, patopatogou.com. Es un buscador que no traza tu... Que no te investiga. No mira tu navegación. Entonces, te da resultados muy diferentes a Google. Está muy bien, ¿vale? Lo recomiendo mucho. Usan Google DuckDuckGo, ¿vale? Entonces, claro, una vez has encontrado herramientas, las has mirado, o sea, las has mirado, las has investigado y le puedes preguntar, oye, ¿presentas información secuencial? PowerPoint, en este caso PowerPoint, Prezi. No sé si conocen Prezi, es muy divertido también. Miro y luego podría hacerlo con Inkscape y pasarlo a PDF. Secuencial, sí. ¿Hacerla interactiva? ¿Videos, etcétera? Bueno, más o menos, ¿no? Se pueden incrustar videos, pero con algunas dificultades. En Prezi, sí, sí. Miro, igual. Inkscape, no. ¿Que quede registrada para posterioridad? Más o menos, tal. Comparto de una forma independiente, ¿no? ¿Colaboración en tiempo real? No, no, sí. Y lo ideal, ¿no? Miro desde... Miro así, hago la panorámica grande y digo, a ver, pues es que... Pues lo tengo claro. La que más cumple es Miro. Me cumple lo que necesito y luego, además, una de las ideales. Por ejemplo, con Inkscape y PDF es más bonito desde lo ideal. Queda mejor, pero no me estás respondiendo a lo que necesito. Entonces, claro. Y les digo, mucha gente se hubiese ido por esta opción porque éticamente harían una cosa pura. pura, pero que luego no estás respondiendo al para qué, al para quién le estás haciendo. Y eso es importantísimo porque podemos decir, oye, sí, pero es que esto soberanamente, fabuloso, ¿eh? Fetén. Pero, claro, se te queda la audiencia diciendo, yo esto no... ni lo entiendo, ni sé qué tengo que hacer, ni nada de nada, ¿no? Yo me arriesgo a pensar que aquí sí. Entonces, esto, ¿vale? Les he creado aquí un panel por cada una, ¿vale? Bueno, aquí pone... Aquí, bueno, de hecho, el nombre... A ver, espérate un segundo. Esto sí lo paro. Vale. Les voy a poner... Vamos a ver un momentito. Voy a compartir, ¿vale? Tengo aquí varias opciones para compartir. Puedo incluir sus e-mails, puedo invitarles al board, ¿vale? Hay varias opciones. Aquí, por ejemplo, esto es por el grupo. Si tienen Miro, es privada, ¿vale? Pero si ustedes están, por ejemplo, en una universidad o en una ONG, les dejan usarlo gratis. Entonces, en este caso, yo tengo... Uno de mis compañeros es doctorando y ha podido crear una cuenta y tenemos mucho acceso, ¿no? Pero no podemos hacer invitaciones infinitas, ¿vale? Pero sí podemos, por ejemplo aquí, compartir con quien queramos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, voy a quitar el password y aquí dice cualquiera con el link puede editar, ¿vale? En este caso, para trabajar con ustedes, voy a tomar esta opción. Y aquí entra otra cuestión de las herramientas tecnológicas. Confío en ustedes en que no van a compartir el enlace porque no tendría sentido, ¿vale? Si lo comparten fuera de este grupo, entrará gente y puede borrar cosas, ¿vale? Espero que no ocurra eso. Les voy a dejar aquí... A ver un segundo que ahora no veo... Me hago un lío aquí en el chat. Ahí está. ¡Oh! Ahí está. El enlace, ¿vale? Entonces, aquí pone Estefania Castro, Elisa Argueta, Sofía Aparicio, César Roberto y bueno, Fred, Iván, Jordan, René, Diana, bla, 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 bla. Todas las personas que yo tengo en el... que se han registrado en el formulario que les mandó Estefania. Si falta alguien más, creo que Roberto Cardona se ha sumado en el último momento y le he sumado aquí, ¿vale? Entonces, la idea es que ustedes se busquen, ¿vale? No sé si van a estar entrando ahora porque si entran sería bonito porque así les puedo mostrar alguna cosa más, ¿vale? Entonces, la idea... Esto se me ha colado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto de WordPress, Wix y tal, lo pueden borrar, ¿vale? Tienen que elegir su problema. O sea, ustedes sabrán cuál es su problema. Es decir, qué problema están buscando resolver, ¿no? Qué... qué necesitan, ¿no? En plan, joder, pues comunicarnos entre el equipo por un sistema de chat que nos permita tomar decisiones en conjunto, hacernos encuestas, ta, 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 ¿no? Cada cosita que ustedes quieran tiene que estar aquí. ¿Qué les faltan columnas? Bueno, pues investiguen cómo le pueden colocar una columna más. Porque es tan sencillo como aquí, pinchan, por ejemplo, y van a ver aquí que se les abren menúes, ¿no? Voy a... Aquí, por ejemplo, añadir columna y se le enseña aquí una columna, ¿no? Aquí, añadir fila y se les enseña una fila. Aquí pueden ir, ¿no? Van viendo que lo pueden ir haciendo más grande, más pequeño, ¿sí? No me quiero entretener en un sentido así como decir de cómo funciona Miro que tiene mil opciones, mil cosas, porque parte del taller, por eso es un taller, es que toquen y que investiguen idealmente en su mesita, ¿no? Y lo dejen. Ahí va entrando gente, ¿vale? Mira, aquí está. Dice visiting, visiting, muy bien. Yo, por ejemplo, mira, aquí está. Ah, mira, dice aquí Estefan. Bueno, Estefanía Castro, vale, tal. Si se abren, si lo hacen con cuenta, Mauricio Cabistán, muy bien. Les pedí que se abres en cuenta también porque así van a poder, vamos a, voy a poder verles, ¿no? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, como soy el propietario, puedo hacer Bring Everyone to Me y ahora verán en sus pantallas que de repente me están siguiendo a mí, ¿no? Esto es muy bueno porque, por ejemplo, esta herramienta, imagínense que yo hubiese puesto aquí un montón de enlaces y de videos. Yo les digo Bring to Me y vienen conmigo y me van siguiendo, ¿sí? Uy, qué bien. Se están entrando todas y todes. Genial, gracias. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es buscarse y ya les digo, aquí pone Web Sencilla. Pues ustedes van a decir, a ver, en realidad lo que yo busco, eso, lo que yo, es que la frase que me sale es esa, lo que busco es solucionar porque es que una herramienta, una herramienta busca darnos solución a un problema. ¿Qué es eso? Comunicarme con mi equipo mejor, tener, difundir, difundir mi proyecto, pero claro, y ahí la cuestión es luego ir rellenando estas cosas. Difundir mi proyecto en una página web, sí, vale, pero ¿cómo? O sea, que tiene que tener esa página web de especial, ¿no? Y aquí es donde tenemos que aterrizarlo lo más posible, ¿vale? Pueden dejar comentarios, por ejemplo, aquí, si le hacen Comment, por ejemplo, y aquí pueden decir, aquí pinchan y hacen Arroba y se ponen a escribir Dani Cotillas, ¿ven? Y Dani Cotillas se puede decir, oye Dani, mira, que aquí tal, 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 ¿no? Me dejan, por ejemplo, si quieren un comentario, ¿vale? De hecho, no sé si, a ver, poner Arroba, ah, no, estos son los, estos son las personas que están en el, en mi grupo, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí veo Jenny, Libertad, bueno, hay algunos Visiting, pero bueno, eso con que pongan su nombre está bien, igual a mí ahí el anonio un dato no me importa y luego nada, pues aquí van viendo, pueden dejarse Post-it, por ejemplo, esto está muy bien, ¿no? Y aquí notas de lo que sea, ¿no? Ay, no se escribe, nunca me sale bien esto. Aquí, ahí, ¿no? Pueden dejar, por ejemplo, Post-it con ideas sueltas, eso viene muy bien. Bueno, no sé, investiguen un poco porque ya les digo, y los iconos, pues nada, que si lo cumple, lo cumple pero y no lo cumple. Es lo que se me ocurrió, no creo que haya más necesidad, más variables, ¿no? Vale, ya no les tengo Bring to me nada, está bien, muy bien. Pues... Aquí ha dejado Jenny, creo que muy bien, saludos, ¿qué tal Jenny? Perfecto. Y nada, yo voy viendo, además puedo ir viendo cómo se mueve cada uno, puedo ir viendo lo que hace cada uno, o sea, se trabaja, todo el mundo trabaja en tiempo real. Yo sé que esto, ojalá algún día saquen un miro libre, pero de momento me parece una herramienta, pero de un potencial brutal, brutal. Si quieren ver, a ver, les quiero mostrar ya que estamos con esto, por ejemplo, fíjense, cuando yo hago una página web, hago un plano, creo que este, mire, esto es el mapa de relaciones que trabajo sobre cómo se construye una página web, que está aquí, por ejemplo, esta es una página web compleja, entonces, los tipos de post, con las taxonomías, entonces, cómo se relaciona cada uno, y luego, por ejemplo, diseño los wireframes, ¿ven? Entonces, no tengo que irme ni siquiera a un Inkscape o tal, entonces, aquí digo, mira, aquí va el menú, aquí va una foto, aquí va el texto, aquí va la foto, aquí van las personas, ¿no? Un wireframe es una estructura, el boceto de dónde va a entrar la información, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, pues fíjense, un montón de, ¿no? O sea, un montón de planos, un montón de cosas, ¿no? Información básica, esto que puedes ir pinchando de uno a otro, eso es que está, eso está muy bien, esto, a ver, mira, esto, de hecho, está aquí, pensar las tecnologías del CCSV, eh, entonces, aquí, imagínense que, por ejemplo, ah, bueno, pueden lanzar un video, o sea, podrían poner, aquí pueden incrustar un video, creo que simplemente, por ejemplo, vamos a ver, este que tengo por aquí, he hecho copiar el vínculo, he copiado y he pegado, y fíjense, se incrusta, es una locura esto, entonces, imagínense que de aquí, quieren decir, oye, pues, quiero esto relacionado con el video, ven que hay un puntito azul, pues cojo el puntito azul, y lo llevo aquí, y se queda, se queda ligado, ¿ven? Bueno, 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 yo es que esto, vamos, no sé, me parece que tiene un potencial inmenso, para todo, para explicar procesos, para mapas de ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, ya ves tú, esto se puede hacer en un Excel, se puede hacer en muchos lugares, pero me parece que así está muy cookie, vamos poniendo así, iconitos, y pueden dejarme millones de preguntas, y de cosas, ¿no? Pero bueno, es que yo me hablo demasiado, y pensaba que me iba a llenar las tres horas, pero casi, les quiero escuchar, por favor, qué opiniones, qué reflexiones les surgen. Yo tengo la pregunta de, si, entonces, en ese cuadrito que vamos a llenar, van a ser con las herramientas que nosotros consideremos. Sí. Exacto. Y si, y con aquello que necesitas, dale una googleada, o una dacdacgogeada, ¿sabes? O sea, de repente decir, claro, a ver qué otras cosas me encuentro por ahí, porque puedes encontrar una que yo conozca, que no conozca, y que, porque la idea es que mañana vamos a ver qué ha hecho cada una, cada une. Y vamos a analizar, y vamos a decir, ah, pues, como preparatoria, de lo que ya vemos la semana que viene. Entonces, por ejemplo, en tu caso, no sé lo que vas a hacer, imagínate que fuese a hacer una página web, y pones, no sé, que no hubieses conocido WordPress, y te digo, oye, un momento, pero es que está WordPress, échale un ojo. Entonces, voy a intentar mañana, bueno, voy a intentar, voy a hacer mañana, dar un paseo, por todos, para, y todas, todes, para, para que durante esta semana, puedan seguir investigando, y de esa forma, aprovechamos el taller de la semana que viene, lo máximo posible. Ah, vaya, vaya, muchas gracias. Sí, porque yo, cabal estaba viendo todas esas herramientas, por ejemplo, me pareció muy interesante, estas alternativas, a Illustrator, a, y a cuál otra, a LiveRound, porque justamente, esas son las herramientas que, yo ocupo. Entonces, como conocer alternativas, a esas mismas herramientas, me parece increíble, y justamente, creo que tendría que indagarlas, para poder contrastarlas, y para ver qué, qué cosas tiene una, y qué cosas tiene otra, que no tiene la otra, y así, para poder hacer los contrastes. Entonces, esas que, siento que esas, tal vez convendría explorar, esas que ya uso, y, y que tienen otras alternativas. Así que gracias. Sí, sí. No, de hecho, obviamente, para mañana no les va a dar tiempo, a investigar. Ustedes, ahora saldrán de aquí, tendrán cosas que hacer, pero dejen, dejen, como qué es lo que necesitan, y demás, porque yo mañana, les puedo, rellenar, incluso a lo mejor, el gráfico, y decirles, eso tal, 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 ahora, tienes toda esa semana, para investigar, ¿vale? Ok, gracias. ¿Qué más? Hola, yo quería hacer una consulta, bueno, en realidad son dos, una es, qué tan viable es casarnos con una herramienta per se, o con un equipo de herramientas, digamos, que pueden ser tres, cuatro, para echar a andar nuestro trabajo, y la otra es, en términos de coste de inversión, tiempo, beneficio, cada cuánto habría que, no sé, cambiar de herramienta, o actualizarse con una versión 10.0, qué sé yo, porque igual no solo es que solo yo lo haga, sino que hay un equipo atrás que de repente, no sé si tiene de repente la capacidad de ir como sumando más iconos y pestañas y bla, 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 y o quedarnos, o cada cuánto actualizarnos, pues, no sé mal. Ya, dijiste casarnos, ¿verdad? Casarnos con una herramienta. Ajá, como encontrar la ideal y decir, ay, aquí me quedo, pero, o sea. Yo te, vamos, en mi, casarme con una herramienta, no me ha ocurrido todavía, porque no he encontrado una que cumpla todo lo que yo quiero, desde lo ideal, lo político, lo ético, ¿no? O sea, que diga en plan de, es que realmente, pero, sí que estoy muy involucrado con muchas, porque de todo lo que he visto es lo mejor. Por ejemplo, Nextcloud, me parece buenísimo, ¿no? Fíjate, Rocketchat, en su día, lo usé, porque, como les digo, pruebo todo, pero, me, me costaba, ¿no? Era como en plan de, no me llevaba a ningún lado, no, no iba, no iba a progresar, ¿no? Entonces, yo diría, la razón para casarse con una herramienta, tendría que ser cuando confiamos en el equipo que hay detrás, lo conocemos, sabemos que se va a mantener, que no va a haber cambios drásticos. Es como decirte, incluso, que, yo ahora, mira, he cambiado mi contrato telefónico, de la empresa, es una cooperativa. Solo por eso, para mí ya es muy importante. Entonces, es una, de hecho, mi empresa telefónica, lleva varias veces ya que me ha bajado el precio. Eso no es normal. ¿Por qué me bajan el precio? Porque, como somos más cooperativistas, la cosa va bien, me bajan el precio. Les llamo, y son personas que te dicen, hombre, ah, sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu problema? Dime. Joder, vaya. Se preocupan de verdad, porque realmente, la lógica de una cooperativa es esa. Entonces, eso me hace casarme, usando tu verbo, con decir, oye, genial, pero, la, la, o sea, puede todo cambiar en cualquier momento. Es decir, puede de repente, oye, puede cerrar, puede ocurrir algo, puede, y eso pasa mucho con los proyectos tecnológicos. De hecho, Nextcloud, Nextcloud viene de un proyecto que era AUNcloud, ¿vale? Que, que tuvieron una pelea, los, una pelea, una disputa, pues, ¿no? Un roce ahí entre los desarrolladores, y se dividió entre AUNcloud y Nextcloud. El equipo que se quedó en AUNcloud ya desarrolla muy poco, aunque sigue en activo, y está en Nextcloud. Eso pasa muchísimo. No sé si se acuerdan, OpenOffice, a lo mejor han escuchado hablar, y LibreOffice, lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos que, tenemos que ser capaces de, de ser permeables, tenemos que ser flexibles, ante, ante esa realidad. Entonces, creo que, creo que es importante, que casarse vaya con una cuestión más de ética y de valores, que de práctica. Y luego, cada cuánto, yo creo que hay de nuevo, esa es una decisión del equipo, ¿no? o la inversión. Yo, por ejemplo, he tardado mucho tiempo en invertir, por varias razones. Hace 20 años, no tenía la posibilidad económica que tengo ahora, de generar recursos, ¿vale? Decir que mi trabajo me sostuviese, y ahora, por ejemplo, muchas veces digo, oye, pues voy a, dono a proyectos, o hago, ese tipo de cosas. Entonces, la inversión económica tiene que ser algo que, que mida, ahí tienen que medir ustedes, la importancia que tiene para su proyecto, la utilización de esa herramienta. Por ejemplo, mapas colaborativos. Mapas colaborativos es una cosa súper específica. Hay un proyecto que se llama Mapbox, que es brutal, libre, y demás, pero que para poder usarlo, para no, porque consume muchísimos recursos, le han puesto un precio, ¿no? Que esto es un poco importante entenderlo. Entonces, ahí puedes decir, es que nuestro proyecto se basa en la georreferenciación, de una gente de acciones sobre el territorio y es muy importante, pero es que nos cuesta 100 dólares al mes, ya, pero lo vale. Y esa respuesta se la van a dar ustedes. ¿Cada cuánto hacer una jornada? O sea, ¿cada cuánto actualizarse? Hombre, a ver, yo he coordinado un equipo de comunicación en un espacio cultural y siempre era muy duro con el equipo, ¿no? Era gente de artista, gestores, y todo era como en plan de, no, 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 es que queremos que esto sea rápido y fácil y ya, y era como en plan de, no, no entendían muchas veces cómo es que esto tenía que ser así. Si pueden en sus equipos tomarse la, ya no la comunicación digital, si es que hablamos de, lo que hablamos aquí es de comunicación y tomarse tiempo para cuidarla con lógicas, ¿no? Acuerpándose con lógicas comunitarias, es muy importante eso. Y yo creo que de ahí sale el hecho de esa importancia, ¿no? Y también no llegar, no lanzar una bomba al equipo, ¿no? De repente, oye, que se acabó el WhatsApp, todo el mundo Telegram. No. Hay que acompañar esos procesos, hay que hacerlo progresivo, hay que tomarse, hay que tomarse un tiempo. Espero haberte respondido así medianamente bien. Sí, gracias, gracias. Genial. ¿Alguien levantó la mano? Zahid, ¿Zahid, puede ser? Yo quería hacer una pregunta. Como yo he estado anotando las herramientas que salían en la presentación, pero hay algunas que se me han quedado, entonces quería saber si ahora se nos iba a hacer llegar el video, la grabación de la llamada o cuándo podíamos obtener. De hecho, pensad, pensad que estas son algunas herramientas. Imagínate, vamos, sale un taller aquí de 10 horas solamente hablando de herramientas. Cuando estemos juntas, juntes, ahí, bueno, ahí a saber, es que herramientas hay cientos, ¿vale? Estas, sí me imagino. Claro, estas, yo ahora les paso por correo para que tengan los enlaces y todo, y además, sí que, porque creo que hemos sido, no hemos sido los 30, las 30, que en cuanto esto se grave, pues que Steph lo pueda compartir con los demás, porque sí que sería bueno, obviamente, bueno, que el resto de personas que vengan al taller, si no has escuchado la charla de hoy, yo creo que te pierdes un poquito del feeling, ¿no? De lo que vamos a tratar y de cómo soy yo como tallerista, ¿no? Pero luego, obviamente, paso todos los vínculos. Y ya sabes, ahí estoy disponible por mail y tienes el, tenéis el diván y tenéis el mío, o sea que a tope, a usar esto. Vale, muchas gracias. Vale. Pues Dani, creo que con respecto a los videos, a mí me gustaría subirlos de una sola vez, por ejemplo, mañana al terminar la siguiente sesión. Vale. Así que si pudieras compartirnos a todas las diapositivas para ir trabajando y así, pues, pues el miro ya lo tenemos, tenemos aquí el link, pero igual puedo mandarlo nuevamente en el correo, pero todo el primer bloque, si nos lo pudieras compartir, sería perfecto. Así yo subo mañana los videos, ya sea a YouTube, que es donde usualmente lo hace el Centro Cultural, o lo platicamos y vemos qué herramienta mejor nos queda y así podemos experimentar de paso, Dani. Genial. Así que lo platicamos ahora y pues nada, muchísimas gracias a todos y gracias, Dani. Muy importante, bueno, gracias, gracias de verdad a todas, todos, todos, por estar hoy. Para mañana, porfa, tómense la molestia de rellenar esto porque la sesión de mañana es que ya me interpelen mucho más, ¿vale? Que veamos qué es lo que van a querer trabajar durante el taller de la semana que viene. Tenemos tres horas maravillosas para probar, pueden decirme ¿cómo se sube un video archive? Me pueden preguntar igual como a lo mejor, eso, ¿dónde pincho para tal cosa? Si quieren, pero somos muchas personas, entonces, mañana es un momento precioso para esto. Les comparto ahora los vínculos y luego este, sí que bueno, las personas, ya lo veremos, pero que las personas que vayan a venir al taller, que no hayan estado hoy y mañana, que se vean los videos y ya está. Así que nada, pues les veo mañana a la misma hora. Pues nos vemos, adiós. Gracias, nos vemos. Adiós. 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 Gracias.